Música Maestros, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y al grupo de intérpretes también. Bien, vamos a tener interpretación para que lo que les vamos a compartir, que está en el marco de Acacia, que pues todos sabemos que es un proyecto de investigación en el que estamos articulados la universidad con, este es un proyecto internacional con la Unión Europea, que ya les vamos a presentar toda la estructura y el marco lógico, para que pues podamos estar como todos en conocimiento de qué es Acacia. Entonces, pues como les decía, bienvenidos, vamos a estar organizados de la siguiente manera, en este bloque va a estar Gabriela socializando para qué, socializando la estructura de Acacia, qué es Acacia y cuál es el propósito de Acacia y cómo está organizado Acacia al interior de sí mismo. Ya algunos maestros en el semestre anterior que tuvimos el lanzamiento de Acacia, pues conocen un poco cómo es esa estructura, pero creo que la mayoría de pronto no mucho. Entonces, la idea es que sí conozcamos esa estructura. Y luego saldremos un momento a un descanso para que luego las maestras que estamos en los diferentes paquetes podamos compartirles cuáles han sido los aprendizajes que hemos ido obteniendo durante este tiempo que hemos trabajado en Acacia. La idea y el propósito de este ejercicio es articularnos y que también es el propósito de Acacia, es que todos los aprendizajes que vamos obteniendo a partir de la misma investigación, los podamos ir socializando y compartiendo en primera instancia con la Licenciatura de Educación Especial y por supuesto con las demás licenciaturas, porque en este ejercicio Acacia lo que se quiere es que Acacia logre generar vínculos con toda la universidad para los procesos de inclusión de todos los estudiantes y de toda la comunidad educativa que participa acá en la universidad. Entonces, primero muchas gracias. Los voy a dejar con Gabriela para empezar esta socialización. Estamos grabando, como ustedes se han dado cuenta, y estamos utilizando nuestro micrófono, porque la idea es que esto se va a subir al foro tanto de la universidad como al foro de Acacia. Entonces, si tenemos preguntas, que la idea es que podamos compartir el ejercicio, voy a pedirles el favor que tomen el micrófono para que quede grabada la información. Buenos días, profes. Bueno, el proyecto Acacia nace como una oportunidad de investigación desde la red alternativa de la cual la universidad hace parte desde la Licenciatura en Educación Especial desde hace varios años. Se empezó a gestar desde el año 2014 con todas las universidades socias a nivel de Latinoamérica y de Europa. Y desde la red alternativa se empezó a buscar una propuesta para apoyar el tema de deserción y permanencia de diversas universidades, teniendo en cuenta, digamos, el carácter social de la universidad pública, en este caso de la pedagógica. Y el proyecto se ancla desde la red alternativa al CIUP y desde allí al equipo de profesores de la Licenciatura en Educación Especial, que esperamos sean más también que conformen el equipo y que sean de otros programas. Como les decía, el proyecto está conformado por universidades socias, dentro de estas hay 14 universidades a nivel de Latinoamérica y América Central y tres universidades de Europa. En este caso la Universidad UNED es la coordinadora científica y es la que nos va a apoyar en todo el tema de formación y cualificación docente desde plataformas virtuales a nivel, digamos, mundial. Es la que tiene como todo el tema tecnológico y desde allí las demás universidades, desde su énfasis y desde la trayectoria que tengan en el tema de permanencia, nos van a apoyar puntualmente la pedagógica, pues por toda su experiencia de inclusión con personas ciegas, con personas sordas y pues ahorita lo que se viene con el tema del post-conflicto, bueno, de todas las experiencias que se están también pensando la universidad, se espera que sea una de las que pueda apoyar en el proyecto ACASIA desde todo el tema de inclusión de poblaciones de diferentes situaciones. ACASIA parte de los principios de que la educación debe ser para todos y con todos, desde una mirada incluyente y valora muchísimo el tema afectivo, no solamente del estudiante, sino también del docente. Entonces, dentro del proceso de ACASIA se está pensando estrategias de permanencia para los estudiantes, pero también para los docentes, independientemente de su área de saber, porque el componente de las emociones, del afectivo, se ha entendido que también es una variable muy importante y que se debe tener en cuenta en todos los procesos de inclusión, no sólo de los estudiantes, sino de toda la comunidad universitaria. ACASIA plantea que la educación, los actores del saber y del conocimiento no sólo son los docentes, sino también son los estudiantes, son los administrativos, son los técnicos y son todas las personas que nos apoyan en esta dinámica de educación superior para que las cosas, digamos, puedan salir de la mejor manera. ACASIA surge como respuesta ya alrededor de tres o cuatro proyectos anteriores que se han hecho frente al tema de deserción en toda América Latina. se encontró en todas estas universidades que hay un alto número de deserción de estudiantes y que no son muchos los que entran a la educación superior, sea aquí en Colombia, en Chile, en Perú, digamos que esa es una constante en todas las universidades y lo que se quiere es tratar de aportarle a este número de estudiantes que ingresan y que realmente permanezcan y prestarle todas las ayudas desde el trabajo en comunidad. Otro tema importante son las brechas de comunicación que existe entre todos los componentes o las instancias de las universidades. Muchas veces lo administrativo va para un lado, lo académico va por otro, los estudiantes van por otro y no hay una cohesión, no hay una comunicación, una construcción entre todos los actores para poder, digamos que se formen los chicos con la calidad y que permanezcan y logren titularse con éxito. Entonces, esa es una también de las problemáticas y el otro es la falta de recursos para tener didácticas accesibles y para que los maestros puedan, digamos, acceder a estas formas de conocimiento para poder enseñarle a sus estudiantes de una manera efectiva y de calidad. El reto que se plantea en este momento Acacia es contribuir a eliminar cualquier forma de exclusión, de discriminación, de desigualdad que se pueda dar en el contexto universitario, en todas las instancias, en lo administrativo, en bienestar universitario, en lo académico, en la investigación, teniendo en cuenta que toda la comunidad es actor también de saber y de conocimiento y que desde allí se pueden construir redes de apoyo y que ningún, digamos, conocimiento o saber está sobre otro, sino que se puede dialogar entre todos los actores para formar comunidad educativa. Esta es un poco la estructura de Acacia, se compone de cinco módulos o cinco paquetes que también acuden a cinco equipos interdisciplinarios de todas las universidades socias para responder a un objetivo específico de cada uno. Tenemos el paquete Convoca y Nova, Empodera, Cultiva y Apoya. Particularmente, el paquete Empodera es el que lideramos la Universidad Pedagógica Nacional pues por toda la trayectoria que tiene en el tema de inclusión de personas ciegas y personas sordas. Y desde allí, digamos, están empezando a gestar posibilidades para que las otras universidades conozcan esta experiencia y puedan de pronto llevarla a cabo en sus escenarios educativos. La idea es que haya un sistema de atención integral en lo que se llaman los CADEP. Más adelante les vamos a explicar en qué consiste el CADEP. Pero la idea es que entre todos estos paquetes y todo el personal educativo de cada una de las universidades pueda aportarle al proceso de permanencia de los estudiantes. Acacia está organizado con un marco lógico específico. Tenemos una asamblea general que está compuesta por un representante de cada una de las universidades socias a nivel latinoamericano y de Europa. Tenemos la coordinación científica y la gestión de calidad que está a cargo de la Universidad de la UNED de España con la profesora Manuel. Y la coordinadora administrativa y financiera está a cargo de la Universidad Distrital con la profesora Olga Lucía León de la Facultad de Ingeniería y del Doctorado en Educación. Las demás universidades la URACAN la UFOP la UNINOVA la UNTOF la pedagógica se asocian digamos a toda la construcción de estos paquetes desde el saber que cada una tiene. Entonces vuelvo insisto la pedagógica desde toda su trayectoria en el tema de inclusión aporta a la construcción de cada uno de esos paquetes y hacer redes de apoyo entre docentes para que nos formemos entre docentes. Cada paquete tiene un objetivo en específico pero todo es una engranaje todos le aportan a los otros y hay temas que transversalizan todos los paquetes. En el caso de Empodera que es el que les digo que la universidad pedagógica es líder es el que se encarga de proporcionar formación en estándares y learning accesibilidad y usabilidad en el apoyo a creación de contenidos accesibles y las adaptaciones que sean necesarias para que el docente independientemente de los estudiantes que tengan o pueda diseñar material didáctico y pueda apoyarse del servicio de interpretación o de audiodescripción o de subtitulación y lo que se espera es que cuando los docentes tengan estas dificultades o tengan estas propuestas y no tengan la orientación para poderlas hacer que se puedan acercar al CAEP de Acacia para recibir la orientación los medios la tecnología necesaria para que lo puedan hacer en sus clases. Innova es el paquete que se encarga de lo que son las aplicaciones y los dispositivos es como todo el tema tecnológico y desde allí digamos que se gestan sistemas innovadores de tecnología para poder también entender no sólo el componente de diseños didácticos académicos sino también el tema de detección de emociones automática. Entonces lo que se espera es que se pueda detectar todo el tema de los gestos en los chicos cuando tienen alguna dificultad con la tecnología y también el estado de ánimo de los profesores y cómo se les puede apoyar digamos desde diversas áreas a nivel tecnológico para digamos entender y comprenderlo como sujeto. Está el paquete de cultiva que es el que se encarga digamos de todo el tema de contenidos didácticos accesibles y la creación de estos contenidos este tiene un componente muy importante de cualificación docente desde allí van a diseñarse cursos de formación para profesores en el tema de diseños didácticos la idea es que sean cursos virtuales que se van a anclar desde la plataforma de la UNED para que todos los profesores tengan acceso a esa formación y estos cursos se espera poder lanzarlos a mitad de año del otro año para que ustedes puedan participar y también pues tienen certificación por la UNED está el paquete de apoyo que es el que se encarga de hacer el seguimiento del apoyo a emociones de los estudiantes y generar estrategias de actuación automáticas avanzadas este tiene un poco de anclaje con el paquete de INNOVA porque si bien está pensado también desde la emocionalidad de toda la comunidad educativa también está anclado a lo tecnológico para apoyar digamos todas estas situaciones que se puedan presentar apoya también tiene a cargo todo el tema de campañas para crear conciencia para diseminar para que la gente comprenda digamos las características particulares de diversas poblaciones poblaciones LGBTI personas desplazadas personas víctimas del conflicto personas con diversidad cultural diversidad religiosa desde este paquete estamos haciendo guías de pautas de apoyo específicas para cada población para que cuando el docente digamos tenga en su aula diversidad de población pueda remitirse a esta guía y tener en cuenta digamos cómo acercarse cómo llevar el conocimiento de una manera más accesible para todos teniendo en cuenta sus características particulares y también se plantea una encuesta como para analizar después de que se implementen las guías en el proceso académico si realmente se disminuyó el tema de exclusión social digamos a favor de toda la comunidad educativa esto está en construcción digamos estamos como en la primera fase se espera que en el 2017 podamos implementar las campañas las guías y todo el tema que hemos hecho de construcción de saberes entre todas las universidades para ver qué tenemos que mejorar y cómo se revalúa y está el tema de Convoca que es el que se va a encargar de toda la estructura física de los CADEP que ya les voy a explicar de qué se trata todo esto de los paquetes y toda la labor que hace el equipo interdisciplinar y cada uno de los profesores se va a materializar en un CADEP que es un centro de apoyo y desarrollo educativo y profesional que va a estar ubicado en Colombia en la universidad distrital en Perú y en Nicaragua en las universidades socias que están en estos países la idea es que sea un centro digamos con una infraestructura muy sólida que tenga en cuenta todos los paquetes algo así como la biblioteca pero que cada uno de los paquetes que les mencioné empodera y no apoya sea como un cubículo como un salón de apoyo para los estudiantes los profesores los administrativos para toda la comunidad educativa entonces este semestema integrado de módulos cumple tres funciones principales dentro de todas las universidades lo primero es hacer seguimiento a los niños que están en riesgo de exclusión o de deserción formación y apoyo por igual tanto el personal académico personal técnico administrativo de la institución y exploración de sistemas de laboratorio y nuevas estrategias de docencia universitaria para el uso innovador de las TIC y las prácticas didácticas ahí es donde se consolida todo lo pedagógico y lo tecnológico en favor del diseño de didácticas accesibles para el contexto universitario en educación superior más o menos así es la estructura del CADE cada colorcito es un módulo entonces el rojo se empodera el morado se apoya el azul se convoca y cada uno como les decía anterior tiene un objetivo principal y tiene un equipo de profesionales específico para ese paquete está la sala de recepción la sala de juntas la sala de tiempo fuera el baño bueno se espera que sea accesible digamos a nivel de infraestructura con todo lo que se necesita para que cualquier persona pueda ingresar y hacer uso de él el CADEP de que se encarga si tenemos un caso en el salón de clase de una chica de pronto que ha sido maltratada o que ha tenido violencia entre familiar y que eso ha dificultado su proceso académico y que el profesor se ha dado cuenta de esto pero que no ha sabido cómo orientarlo puede remitir al caso al CADEP estamos planteando que la universidad pedagógica como no vamos por el momento se espera en un futuro no vamos a tener esta estructura en físico dentro de la universidad se plantea que podamos tenerla virtual entonces los casos que ustedes tengan o los estudiantes que se acerquen se recepcionan desde allí y de ahí se pasan al CADEP digamos ya a la infraestructura que va a crear en la universidad distrital el trabajo es institucional y podemos hacer uso digamos de la infraestructura que haya que no es porque está la universidad distrital no es uso exclusivo solamente de la universidad sino que podemos trabajar interinstitucionalmente para que todos los casos también se puedan trabajar de aquí allá en esa sede y bueno el caso llega al CADEP se analiza con el equipo el representante de todos los paquetes se ve digamos desde qué paquete de acuerdo a sus objetivos y a lo que se ha planteado puede aportarle a la solución de este caso o de los que lleguen y se recepciona el caso al paquete cuando la persona llega allá pues de acuerdo a sus necesidades pues en este caso sería un poco de apoya se le hace todo se desencadena como todo el accionar para que se pueda apoyar ese proceso a nivel emocional a nivel académico a nivel digamos también como las tecnologías la pueden apoyar la idea también es que si algún estudiante tiene alguna propuesta tecnológica en nuestra universidad hay varias también en diseño tecnológico que desde allí se puedan apoyar para que la universidad también digamos se nutra de todos estos saberes de los estudiantes que también son muy positivos y le aportan a la universidad y se puedan direccionar y no se queden de pronto en una reunión o en una socialización y ya sino que realmente tengan un impacto en toda la comunidad educativa más o menos así funciona el CADE la idea es que cada módulo le pueda aportar a las diversas situaciones que se den en el contexto universitario y ahí los profesionales toman decisiones sobre ese proceso obviamente con la ética muy clara los casos y todo pues se recepcionan allí y desde allí se van digamos gestionando para mejorar el proceso académico recuerde que es lo más importante que es potenciar la permanencia de los estudiantes y que se atituden y que logren después vincularse laboralmente se hace un seguimiento también desde ese aspecto el proyecto desde la Unión Europea como es un proyecto Erasmus tiene todo un paquete aparte también que se llama el paquete de calidad que está constituido por unos docentes de cada universidad representantes y con experiencia en el tema de calidad entonces la universidad cada trimestre entrega un informe académico científico y administrativo y de gestión de las acciones que cada uno de sus profesores del equipo ha realizado en la universidad y se entrega a ese comité ellos lo evalúan nos devuelven correcciones uno vuelve y lo entrega hasta que quede digamos como se espera digamos se ha planteado en los paquetes en este momento estamos en la etapa de diseño y desarrollo desde el 2015 que les cuento que estamos entonces en el tema de las guías de cómo podemos haciendo los estados de arte porque no desconocemos las experiencias que hay en cada universidad de hecho partimos de allí se tiene en cuenta las experiencias que han tenido particularmente la pedagógica en inclusión de personas ciegas de personas sordas para poder potenciar y a partir de allí poder generar otras estrategias o nutrir esas que ya están y lo mismo con las demás universidades el otro año vamos a tener el proceso de evaluación interna y de implementación entonces se espera que ya el otro año el CADEP como lo vieron anteriormente ya esté en físico dotado con toda la tecnología de punta en la universidad distrital en Nicaragua en Perú en las universidades de allá para poder empezar a remitir los casos a implementar las guías y analizar con toda la comunidad si esto que nos diseñamos realmente si está aportando a la permanencia y a disminuir el riesgo de exclusión social o que nos falta por mejorar o de pronto que no está en la guía y que nos ha faltado para poder potenciar el proceso de apoyo a los estudiantes a los docentes al personal administrativo eso es reiterativa en eso porque desde acá se plantea que no solamente es importante el estudiante o el docente como sujeto de saber sino que toda la comunidad educativa tiene un rol de impacto importante en el proceso de permanencia de los estudiantes cada quien desde su rol desde su dependencia tiene algo muy específico que ayuda a que trabajemos en REI que se puedan generar estos procesos exitosamente entonces el CADE está pensado no solo para los estudiantes sino para todos y lo pueden utilizar digamos de acuerdo a sus necesidades en el 2018 ya se espera poder digamos reevaluarnos y proyectarnos y dejar todo muy bien consolidado en cada uno de los paquetes y esperamos que desde allí pues la pedagógica también pueda gestionar procesos de redes de apoyo interinstitucional con las otras universidades que hacen parte del consorcio la idea es que docentes de acá puedan hacer pasantías o puedan estar en los otros de Nicaragua Perú formando cualificando a estos docentes en los paquetes que cada uno de ellos haya desarrollado y lo mismo los profesores de allá vienen y nos capacitan y nos cualifican desde lo que hayan elaborado en cada uno de los paquetes la idea es generar redes de apoyo relaciones horizontales alrededor del conocimiento y del saber que se ha gestado en el proyecto Acacia como les decía en la pedagógica el proyecto está anclado desde el CIUP tenemos como coordinadora administrativa a la profesional Catalina Santa María y a la profesora Nidia Costanza que son las que nos ayudan como a gestionar todo este proceso administrativo que es pues Acacia es gigante y lo administrativo pues también a veces se desborda y desde el CIUP nos apoyan pues con todo este proceso digamos de lo legal y demás porque la universidad al hacer parte de este proyecto pues también tiene unas obligaciones a nivel legal y científico como representante de forma que es una universidad pública que forma docentes y particularmente está anclado al programa de la licenciatura en educación especial entonces es muy importante porque desde allí le aporta todo el tema de acreditación institucional no todos los programas tienen la oportunidad de tener un proyecto Erasmus con la Unión Europea y es una gran oportunidad para que todos los docentes participen si bien hay un equipo está conformado por la profe Nahir que está es la líder del paquete Empodera participa también en Cultiva está el profesor Fausto Peña de Psicopedagogía está la profesora Diana Bello que participa en Cultiva e Innova la profesora Esperanza Monroy que se encarga también del tema de Empodera la profesora Marta Pavón apoya el tema el paquete de Apoya y el paquete de Disemina y quien les habla Gabriela en el tema de Apoya gestiona y disemina la idea es que cada uno digamos con su experiencia con su saber pueda potenciar cada uno de los paquetes pero nuestra responsabilidad a nivel latinoamericano es el tema de Empodera como les decía el tema de inclusión de personas independientemente de su condición no sé maestro si hasta este momento hay alguna pregunta alguna pregunta está claro hasta allí una pregunta ¿cómo han pensado articular el desarrollo por ejemplo el proyecto de inclusión y todo ese ejercicio que están haciendo y todo lo que está haciendo Guay porque Guay está leyendo todas esas oraciones también que ustedes se le han condicionado solamente en el libro que sigamos sino que van a sonar y más es como bueno articular pues profe en este momento en este momento como ustedes lo ven el proyecto está en desarrollo en términos de que se está estructurando internamente digamos que luego de que cumplamos con cada una de las acciones que al interior de cada paquete se propone que es todo el desarrollo para poder empezar a funcionar se espera que empecemos a hacer las articulaciones con lo que internamente en las universidades ya existe porque la idea no es como lo decía Gabriela la idea no es gestionar solos sino la idea es utilizar en el buen sentido de la palabra lo que ya existe porque sabemos que las universidades evidentemente tienen unos recorridos tienen unos saberes tienen unos aprendizajes entonces la idea es cómo logramos que todo eso empiece a ser sinergia y podamos entonces digamos articularnos en diferentes aspectos con lo que se venga desarrollando en este caso desde el GOAE y pues desde el índice de inclusión de todas estas acciones que finalmente tienen el mismo digamos que apuntan al mismo objetivo lo interesante de este proyecto pues es que es un ejercicio apoyado desde la Unión Europea para Iberoamérica como ellos lo denominan y en la perspectiva de que podamos hacer red a nivel latinoamericano digamos que esa es como una de las grandes fortalezas que tiene Acacia que está pensado desde esa distancia entonces en este momento digamos que no hemos empezado a ser a movernos hacia las instancias internas porque estamos internamente desde los paquetes en los que participamos construyendo algunas cosas que se requieren porque pues es un proyecto de investigación entonces hay que cumplir con unos objetivos desde lo que se digamos dejó instaurado para que fuera aprobado por la Unión Europea pero si está proyectado hacia ese camino ¿sí? Señora pues me parece que es un proyecto muy interesante muy abarcador y que entra realmente a estructurar y organizar un derecho ¿cierto? realmente pero ustedes mencionaron que estaban elaborando las guías de pauta de apoyo ya entonces pues me llama quisiera saber cómo están haciendo cómo están recuperando o a quién están acudiendo o cómo acerca de la elaboración de guías de pautas de apoyo para los estudiantes o bueno en el caso de los estudiantes con discapacidad visual antes de contestarles Sofi quisiera pedirles el favor para efectos de la grabación yo misma no lo estoy haciendo porque es que me tengo que retirar pero va a quedar la profesora Diana y va a quedar Gabriela que si es posible nos hagamos al lado del intérprete para que quede en la grabación tanto la pregunta como la interpretación del ejercicio entonces yo misma voy a estas son de las cosas que empieza uno a reconocer que son importantes tener en cuenta para los procesos digamos que lo que hemos hecho internamente yo participo en el paquete de apoyo que es el paquete que está realizando unas guías de atención para las diferentes poblaciones en ese paquete lo que hacemos es que buscamos la información interna y buscamos información externa frente a cómo sería la atención para población con algunas posibilidades de exclusión Gabi y yo estamos trabajando en la guía yo estoy trabajando en la guía de problemas psicoafectivos y Gabriela está trabajando en la guía entonces lo que hemos hecho es que internamente buscamos información entonces yo me he acercado por ejemplo al GOAE para pedir qué información tienen ellos que nos la nos la suministren y desde los otros países porque estamos distribuidos pero la idea es que cada guía en lo posible tenga toda la información no solamente de Colombia sino qué pasa en esos otros países porque como estamos articulados con Perú Chile bueno y demás la idea es que veamos qué está pasando en esos otros países porque la guía tiene que funcionar para todos los países que hacen parte del consorcio entonces elaboramos esa guía con lo que hemos encontrado se retroalimenta en el grupo con lo que tienen los otros países y se está desarrollando entonces nosotros hemos pedido la información internamente en el caso particularmente por ejemplo de no está por poblaciones entonces no tenemos una guía para ciegos una guía para sordos sino por discapacidad personas con discapacidad entonces se está elaborando la guía para que esa guía tenga unas pautas de poder atender a la persona con discapacidad la que sea ciego, sordo con dificultad en su movilidad evidentemente las guías en el momento en que se empiece a hacer digamos ya la implementación porque se va primero a formar a esos maestros o a la comunidad pues muy seguramente se va a empezar a ajustar de acuerdo a las condiciones propias del contexto porque esa es una de las cosas que hemos tratado de hacer mucho énfasis Colombia tiene un contexto muy particular diferente al de Perú por ejemplo que compartimos elementos que no son comunes pero posiblemente allí el trabajo tiene unas particularidades hemos encontrado cosas similares pero también hemos encontrado cosas bien distantes entonces digamos que en este momento ese es el ejercicio como tal o cuáles son digamos sus habilidades sus capacidades que hay que tener en cuenta cómo acercarse a ellas cómo es el tema del lenguaje cómo facilitar el conocimiento adaptarlo para que esta persona digamos puedan comprender y potenciar sus procesos de aprendizaje entonces desde ese proceso hemos planteado campañas sobre el momento para crear conciencia que se van a poner digamos ya sobre la mesa en otros semestros la idea es implementarla con los estudiantes y con los profesores y tener como una primera mirada de esas campañas hemos trabajado campañas digamos para la comunidad LGBTIH porque también consideramos que no solamente la heterosexualidad también entra dentro de esta significación y que tiene todo un sentido y una descaracterística entonces en las campañas la gente va a tener una discusión de los profesionales de todas las universidades de cómo estamos entendiendo estas diversidades no es de la reutilización no es de el imaginario no desde las características físicas de cada una de estas personas sino desde lo que ellos le pueden aportar al contexto universitario desde una mirada digamos de diversidad y que se reconozcan sus capacidades más allá de si es lesbiana es gay o es homosexual sino desde lo que lo constituye también como sujeto de saber en un contexto universitario otra campaña que hemos trabajado es el de digamos el respeto a las mujeres porque en todas las universidades se ha presentado en el diálogo que hemos hecho el tema de maltrato a las mujeres no solamente físico sino también intelectual en algunas universidades digamos si la mujer sabe de varios temas y esto no es reconocida como tal como sujeto de saber que también tiene digamos toda una trayectoria y un modo de saber también y desde allí estamos planteando la campaña de que las ciencias también son femeninas ese digamos que fue un acuerdo entre todas las universidades y desde la pedagógica contactamos a Adriana Ocampo que es la colombiana que trabaja en la NASA y la vamos a entrevistar como para que ella nos dé un mensaje a todas las mujeres de la pedagógica y pues de todas las universidades en particular de la importancia de la mujer en la construcción de conocimiento particularmente en las ciencias y estamos construyendo la campaña de diversidad cultural de diversidad religiosa está en construcción se espera que el otro semestre ya podamos mostrarla y que se haga una encuesta o como una batería para saber si realmente hubo un efecto o un impacto en la comunidad o si hay que reestructurar algo en las guías digamos que se encuentra inicialmente pues el objetivo el contexto histórico de esa población en cada uno de los países o a nivel Iberoamérica entonces en cuanto al conflicto armado tenemos como el contexto colombiano el contexto de Perú y el contexto de Nicaragua y se hallan los puntos comunes entre ellos y ahí digamos que se especifica para que el docente tenga una orientación de a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto armado cuáles son los actores en todas las guías están los actores entonces particularmente en esa entonces están las personas desmovilizadas reinsertadas las personas desplazadas las personas víctimas y en las de discapacidad están las personas con discapacidad intelectual las personas sordas ciegas y desde allí digamos que se le sitúa al docente frente a las características particulares de esta persona y sus modos de aprender y qué adaptaciones hacer particularmente para cada una pero la idea es que no sea o sea que esta guía le sirva a todos los países entonces el lenguaje que usamos es digamos no tan territorial como o sea digamos las palabras le sirven a todos y es comprensible para un profesor de Colombia como para uno de Nicaragua uno de Perú el que lo digamos lo quiera utilizar después de eso está como un docente puede saber que ese chico está en riesgo de exclusión por ser lesbiana gay por tener discapacidad por tener una diversidad cultural o religiosa y se dan como unos tips para que el docente diga ah bueno si este chico no le gusta hablar en público y siempre está timo entonces puede ser una causal de que digamos tenga dificultades en su proceso académico y en fin eso está muy específico para cada una de las guías después de eso se da como una propuesta a los docentes para que a partir de allí puedan generar diseños didácticos accesibles y digamos que mejorar su práctica pedagógica con cada una de las poblaciones entonces también se le dan como unos tips a los docentes para que de acuerdo a eso que se les explicó de las características de los chicos puedan utilizarlo en el aula entonces cómo dirigirse al chico qué tener en cuenta cómo qué contextos o qué temas evitar o cómo trabajar con él desde qué formas y todo esto todo ese apoyo va digamos que a verse materializado en el CADEP porque la guía está ahí pero quién le da la orientación a ese profesor para que si se le está diciendo que puede hacer un diseño didáctico utilizando tal plataforma si él no la conoce allá en el CADEP se le capacita y se le cualifica y se le apoya con los otros docentes para que pueda adaptar o diseñar eso que necesita para su clase para todos los chicos independientemente de su condición ¿tienen alguna otra pregunta? frente a la articulación el próximo semestre se plantea como mesas de diálogo interdisciplinar entre los profesores entonces se va a invitar a profesores pues que tengan la experiencia particularmente en estas poblaciones como lo decían ahorita si están trabajando en el índice de inclusión y personas ciegas sería muy bueno que participaran de la mesa de trabajo que se va a evaluar porque precisamente son ustedes los que tienen digamos como toda esa trayectoria y nos pueden digamos aportar esa construcción que se ha venido haciendo porque es importante lo que les decía de las redes de apoyo ¿cuál es el impacto para la universidad particularmente para el programa de educación especial el proyecto ACASIA? Internacionalmente como les reitero fortalece las redes existentes entre docentes la idea es formarnos entre docentes y en el CADEP va a quedar un observatorio de permanencia y de aserción e ingreso de estudiantes a la educación superior digamos que ahí se va a consolidar todo lo que suceda en los otros CADEP de las otras universidades también para empezar a hacer el proceso de investigación de análisis y de seguimiento a todas estas variables que se dan en las universidades y eso pues le aporta significativamente digamos en el campo investigativo de esas áreas en el tema regional las once universidades a nivel latinoamericano pues tienen la posibilidad de beneficiarse de esos CADEP no es porque el CADEP va a quedar solamente en Perú, Colombia y Nicaragua entonces solamente ellos sino que cualquier de las otras universidades puede guiarse del modelo puede recibir orientación del equipo interdisciplinar puede llevar casos allí y puede digamos hacer uso de las tecnologías que se utilizan dentro de los CADEP para poder hacer accesible pues todo el proceso educativo a nivel nacional es una oportunidad para asesorar y construir en temas de didácticos accesibles a otros docentes que quieran de pronto entrar a investigar en este campo o que quieran potenciar su práctica pedagógica o transformarla y generar redes de apoyo y mesas de trabajo ahí es donde les digo que es oportuno que el próximo semestre generemos esas mesas no solo en educación especial sino que también podamos anclar a profesores de otros programas que también tienen experiencias muy significativas desde su área y que nos pueden aportar a todo el proceso de construcción del CADEP en cada uno de los paquetes a nivel institucional aporta significativamente a todo el tema de acreditación institucional es una como una forma de dar a conocer todas las experiencias y todos los procesos que desde educación especial se han hecho se han venido haciendo desde hace muchos años y que se proyectan concretar como experiencias significativas como una universidad empoderada de todo el tema de inclusión de accesibilidad de didácticas y demás para el todo para digamos generar poder potenciar todo el tema de permanencia con diversas poblaciones y la pedagógica pues tiene muchísimo que decir ahí y particularmente la licenciatura en educación tan especial también porque es la que nos forma particularmente a nosotras para poder generar estos procesos de inclusión en cualquier contexto entonces desde allí el proyecto acá se enclava a educación especial tiene mucho que aportarle a todo el proceso a nivel latinoamericano y a nivel comunitario digamos que es importante porque se consolidan comunidades de práctica profesional de estudiantes de familias empresas en empresas hago un énfasis pequeño como les decía si los chicos tienen algún proyecto que aporte al tema de permanencia o a inclusión o si hay alguna chica que no tienen los recursos para sostenerse en la universidad pero que tiene un proyecto autogestión y esto en el que también se le apoya y se consigue patrocinio para que ella pueda pues digamos desarrollar todos sus procesos o para que algún docente que tiene alguna idea no sea tecnológica o de adaptación que no tiene los recursos pues se pueda desde allí digamos vincular para generar como el apoyo porque si bien pues está lo teórico lo académico y lo práctico no desconocemos que también se necesitan recursos para que esto se pueda hacer realidad y la última es la cooperación entre diversas organizaciones en Acacia están las universidades socias que son digamos pues las que les decía a nivel latinoamericano pero también hay universidades asociadas que entran como observadoras entonces ellas nos acompañan desde fuera un poco observando cómo ha sido todo el proceso de construcción de implementación de desarrollo del proyecto también para aportarnos desde su experiencia o para ellos tomarla para poderla llevar a sus universidades ahorita particularmente se está haciendo red con algunas universidades de Brasil la unidad gusteniana estuvo interesada pues se está haciendo como la gestión cuando hay una universidad interesada se hace una carta específica que se le da a la profesora Olga Lucía León la coordinadora científica del proyecto de la universidad distrital y ella la gestiona para que la universidad pueda entrar a participar como observadora y nutrirse también de todos los procesos que se entretenen en cada uno de los paquetes las reuniones digamos ya están un poco institucionalizadas todos los martes en la mañana vamos a encontrar al equipo de cultiva trabajando los miércoles empodera los jueves apoya y a veces hasta los sábados cuando exigen cuando hay informes o entregables y cosas que pues nadie se escapa de esto y nos toca digamos poder construir entre todos esos productos porque los evalúan y pasa el paquete de calidad y ellos son los que dicen si lo aceptan o no y que hay que potenciar nosotros utilizamos una plataforma virtual para poder conectarnos con todos que es Webets que es de la universidad distrital desde el doctorado no tiene un valor muy alto pero para todo lo que nos ofrece la plataforma es como un chat pero le permite a todos digamos tiene muy buena recepción entonces podemos compartir esta presentación estamos todos aquí y del otro lado están los otros profesores y nos retroalimentamos entre todos hay oportunidad de alzar la mano hay un chat interno hay un chat para todos y se pueden grabar las sesiones porque todo esto queda en actas y se sistematiza también no solamente los productos digamos que una sola persona se encarga de hacerlos sino que tiene que pasar por el diálogo de todos los profesores representantes de todas las universidades que están en cada paquete digamos para eso se trató de pensarse en la trayectoria de cada uno de los docentes en su saber digamos en lo que supiera más se desempeñara mejor en lo que tuviera mayor experiencia para poder ubicarlo en cada uno de los paquetes de acuerdo a los objetivos entonces los equipos digamos son muy consolidados están muy bien estructurados y ya se han generado digamos unos procesos bien interesantes de co-investigación y de producción para poder aportarle a todo lo que Acacia ahorita nos está digamos demandando en todos los paquetes ¿tienen alguna pregunta? Otro tema importante de Acacia es el tema de disemina y de convoca porque si bien pues está como les decía todo lo científico pues necesitamos movilizar el conocimiento movilizar las campañas tener recursos convocar a toda la comunidad educativa de todas las universidades para que esto se pueda hacer realidad entonces en disemina se encarga de las campañas de todo el tema digamos de grabación para poderlo difundir y que la universidad empiece como a visibilizarse en el campo de Acacia y digamos de otras universidades esto es una red digamos gigante cada universidad tiene sus grupos de investigación digamos que sus profesores que se dedican a un área en específico y la idea es que desde estos paquetes podamos darnos a conocer para poder digamos compartir experiencias difundirlas por redes sociales y digamos poder movilizar a Acacia en todas las universidades que no se quede como un proyecto en sitio allá con algunos sino que realmente le sirva a toda la comunidad y que las universidades lo conozcan y se den cuenta del proceso y nos aporten desde allí entonces pueden encontrar el Facebook de Acacia que es importante que si no lo tienen que nos sigan por favor aparece el proyecto Acacia en Facebook y es muy interesante porque desde allí todas las universidades muestran cuál ha sido su proceso en Acacia también están las notas radiales los programas de televisión las entrevistas con los profesores o los expertos cuando se hace un comité con expertos o con los estudiantes para que den a conocer su experiencia o qué les ha pasado en todo este proceso de permanencia en la universidad entonces en el Facebook van a poder encontrar formación de interés siempre en el área de investigación de inclusión de diversas poblaciones cursos que ofrece la UNED o la UNESCO o las otras universidades socias virtuales algunos gratuitos para seguirnos cualificando como docentes en diferentes áreas hay noticias de interés alrededor del tema está también lo que les decía de componente de formación está el tema cultural entrevistas les voy a mostrar un poco el video del CADEP no es para nada accesible no tiene en cuenta la diversidad todo eso ya lo hablamos y lo dimos a conocer pero digamos que en el momento en que se hizo el proyecto llevaba tres meses estábamos todavía naciendo entonces fue un proceso digamos que se pensó como para mostrar qué era el CADEP que quería que necesitábamos en los casos pero no tiene en cuenta la diversidad ni está adaptado y en fin como para que se hagan una idea o los profes que no fueron al lanzamiento lo puedan conocer están las entrevistas de nuestro rector y el rector de la universidad distrital en página web también aparecemos como ACASIA digital también pueden encontrar ahí todo el comité científico de quien lo compone ven los perfiles de los profesores frente a qué temas de interés o de investigación ha trabajado como para que ustedes también puedan ahí contactarlos y si ven que les pueden aportar en algo poder generar ahí el contacto porque la universidad pedagógica se vinculó con este proyecto desde hace varios años hace parte de la red alternativa que es también una red de profesores investigadores a nivel internacional entonces la Unión Europea lanzó esta convocatoria más o menos en el 2014 para varias universidades digamos que tenía un tope de universidades por país en Colombia teníamos que ser tres universidades con experiencia en inclusión de educación superior con alta trayectoria digamos en el tema de formación en educación superior entonces ellos hicieron la invitación a la universidad desde allí se empezó a construir la propuesta como todo el análisis de antecedentes cuáles eran las dificultades que se tenían en el tema de deserción y se empezó a consolidar la propuesta de investigación que posteriormente se envió a la Unión Europea y se ganó la convocatoria entre las universidades entonces ese fue como el puente que sirvió para que Acacia pues hoy esté en la universidad pedagógica digamos en Colombia está la universidad distrital la universidad iberoamericana y la universidad pedagógica entonces son como las tres que se han encargado de potenciar todo el proceso la iberoamericana está con la profesora Gladys Molano que es la que nos ha es la líder de esta universidad la coordinadora y es con la que hemos hecho el puente para poder potenciar todo esto que nos ha Gracias. 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 Bueno, el video es bastante largo, pero digamos, trata de sintetizar cómo sería, digamos, en su cotidianidad un CADEP y muestra a todos los actores de la comunidad, digamos, como en la misma, como dando respuesta a las diferentes situaciones que se puedan dar en los estudiantes o en los docentes y cómo se puede dialogar con las propuestas y los saberes que todos ellos tienen, para que cada paquete, según su rol, pueda ayudarle a gestionar cada una de esas propuestas o los apoyos que los estudiantes necesitan, digamos, en todas las dimensiones. Gracias. Bueno, profesor, la idea es continuar un poquito con lo que veníamos hablando. No es presentar exactamente cada paquete como tal, sino un poquito nosotros qué hemos estado haciendo en los paquetes. Y como hablar un poquito de los aprendizajes, que era como parte de lo que se quería mostrar hoy, voy a tratar de pasar rápido, porque pues desafortunadamente no nos pudieron acompañar el resto de miembros del equipo. Y pues, como cada uno trabaja en un paquete, digamos que con mayor profundidad, se me había olvidado, interesante, sí. Con mayor profundidad, digamos que cada uno de ellos puede dar cuenta de su trabajo. Igual como decía Gabriela, como nosotros estamos interrelacionados, pues podemos dar cuenta. Entonces, voy a tratar de pasar por Empodera, Empodera, como les decía Gabriela, tiene la característica de que está liderado por la universidad, encabeza de la profesora Nayib de Salazar. Digamos que el objetivo que se tiene en ese paquete es desarrollar la autonomía de profesores y personal responsable en la creación y apropiación de contenidos y adaptaciones accesibles y personalizables en ambientes de comunidades de práctica. Ustedes van a encontrar que hay, digamos, dos conceptos claves que atraviesan todo Acacia. Uno es accesibilidad y el otro es deserción, sí, permanencia. Todos los esfuerzos que están acá es para asegurar que los estudiantes permanezcan y se gradúen, teniendo en cuenta qué características de accesibilidad. Ahí es donde digamos que está la innovación y el carácter diferencial que tiene Acacia, frente a otros programas que podemos encontrar en muchas universidades o centros que están destinados únicamente a la deserción, más no tienen en cuenta la accesibilidad como criterio principal. En este caso, pues en Empodera, lo que se busca es mirar cómo podemos lograr que los profesores y todas las personas que son responsables de la creación de material realmente generen material accesible. Nosotros como profesores, y es la pregunta, ¿generamos material accesible para nuestros estudiantes? O sencillamente hacemos el material y no tomamos en cuenta si este realmente es accesible. Cuando encontramos una película y se las mandamos y mandamos el link, revisamos si este link tiene subtítulos o no tiene subtítulos, revisamos que los documentos que nosotros le enviamos a los estudiantes puedan ser leídos por el JOS, y no necesariamente esto implica que yo tenga que tener personas con discapacidad en el aula para pensármelo, porque digamos que es uno de los grandes errores. Ah, es que yo no tengo estudiantes con discapacidad, entonces pues no lo pienso. En este momento, yo podría decir, no hay ningún profesor sordo en este momento sentado, entonces yo por qué tengo un intérprete. Pero pues es un… lo que se trata es de que desde Empodera, cada una de las personas que trabaja generando material siempre tenga la accesibilidad presente, tenga o no tenga o pueda o no pueda visualizar que tiene personas que requieren de esto, porque la accesibilidad va más allá de la discapacidad y nos permite también pensar que de pronto tenemos estudiantes que prefieren ver la película a las 3 de la mañana, el video que estamos enviando y pues los subtítulos le permite hacerlo sin molestar a los otros miembros de su familia. Es decir, esto es básicamente lo que se pretende, es empoderar a maestros y empoderar a miembros de la comunidad que generan material. Por ejemplo, como en el caso nuestro, comunicaciones, recursos educativos. Nosotros lo sabemos, nuestra página web, por ejemplo, tiene algunas dificultades en términos de accesibilidad, la navegabilidad resulta bastante complicada, pero pues la idea es empezar a permear a estos actores, iniciando por quienes, por nosotros y digamos que ahí es donde nos vamos a sentar ahorita, dando algunas pautas. Entonces, ¿qué cosas se hacen? Proporcionar formación en estándares de e-learning, accesibilidad y usabilidad. Hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta en Cultiva. Tiene un enfoque bastante fuerte en términos de virtualidad. Es un proyecto que está pensado, que se está pensando la virtualización, por eso la UNED es un actor tan importante y es quienes tienen la coordinación científica, porque ellos son quienes tienen la experiencia en virtualización de contenidos. Por eso aquí hablamos de formación de estándares en e-learning, accesibilidad y usabilidad relacionado con todo el material que nosotros manejamos, no tanto en físico, pero sí que manejamos en medios digitales. Definir y desarrollar modelos, sistemas y contenidos para apoyar la creación de contenidos educativos accesibles y las adaptaciones necesarias, por ejemplo, la interpretación en lengua de señas. Esto es parte de lo que hace Empodera, definir los modelos y dar cuenta, por ejemplo, de tener unas cartillas, de podernos dar orientaciones a los maestros de cómo deberíamos nosotros desarrollar material accesible en todo momento. Hablamos entonces de contenidos educativos accesibles como un concepto central. Estaríamos hablando de estrategias y materiales que el docente, desde su saber disciplinar y pedagógico, crea, diseña e implementa dentro de su ejercicio en la comunidad. Y en este sentido es exigible, ya que depende de él como sujeto y como maestro. Aquí es importante porque estamos teniendo tres condiciones. Hablamos de crear, diseñar e implementar. En algunos casos nosotros podemos crear material. Cuando yo genero un parcial que les voy a mandar a mis estudiantes o coloco una lectura y se las envío a mis estudiantes, de alguna forma, aunque yo no esté creando el contenido, sí puedo crear unas condiciones de accesibilidad, dentro del mismo material que estoy haciendo. Yo puedo crear un video, que era lo que estábamos mirando ayer frente al concepto de la clase invertida. Yo puedo crear mi propio material. Nosotros, bueno, no sé si algunos recuerdan que hace un año cuando se creó el nuevo formato de programa analítico, yo ahí monté un video. Era un video donde se miraban todos los movimientos para poder dar cuenta. Esos son tipos de material que el docente crea. Y no solamente crea, sino también diseña. Muy importante para el caso de los educadores especiales. Nosotros diseñamos y tenemos en cuenta las condiciones de accesibilidad, así no seamos quienes programemos la página web, por ejemplo. Pero nosotros sí tenemos claro cuáles son las normas técnicas, por ejemplo, que nos rigen en Colombia para la accesibilidad y tenemos que trabajar en conjunto con el programador. Nosotros diseñamos en ese sentido. E implementar, que era lo que hablábamos un poco de los videos. Hay muchos recursos en internet que nosotros podemos disponer. Hay muchos recursos en la biblioteca. Hay muchos recursos que contamos nosotros como compañeros. El asunto es que nosotros sepamos cómo lo utilizamos y podamos hacer una evaluación de la accesibilidad de esos materiales para saber si los podemos o no implementar con la población con la que trabajamos. Entonces, también tenemos como concepto central adaptaciones, que hace referencia al uso de estrategias o recursos que no son propios del maestro como sujeto y como educador. Casos específicos, el uso de servicios de autodescripción o interpretación en lengua de señas presencial o virtual. Yo puedo encontrar un material que no tiene interpretación en lengua de señas, cosa que nos ha pasado en muchos casos. Entonces, pues nosotros vamos y recurrimos al servicio de interpretación y pedimos el favor de que se haga la interpretación del video para que nosotros podamos trabajarlo adecuadamente en clase. Lo mismo nos pasa con algunos materiales que no son accesibles porque el JAWS no los lee. Entonces, recurrimos al centro tiflotecnológico para que ellos nos puedan apoyar haciendo los ajustes necesarios para que el material sea accesible para la lectura del JAWS. Entonces, aquí digamos que estos dos, el trabajo de interpretación en lengua de señas y audiodescripción ha sido una cosa que en varios paquetes se ha venido trabajando fuertemente. ¿Qué programas hay para hacer audiodescripción? ¿Cómo podemos colocar la audiodescripción a un video que ya está? Porque a veces encontramos el video que este es. Pero resulta que no tiene audiodescripción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar un poquito la diferencia entre la audiodescripción, el closed caption o el subtitulado, que no vienen siendo cosas iguales y que necesitamos poder comprender y sobre todo implementar dentro de los recursos que nosotros manejamos. Bueno, entonces se trabaja básicamente población sorda con limitación visual o con diversidad lingüística. Es uno de los factores que se ha estado manejando. Sobre todo nosotros tenemos lo que es Perú, Nicaragua y Colombia, varias comunidades indígenas que manejan otras lenguas o comunidades que aún manejando el español como primera lengua, vienen de lugares apartados, donde los mismos códigos que manejan son mucho más restringidos y los estudiantes vienen a tener dificultades con la lectura de los textos que nosotros empezamos a manejar en la universidad. Voy a quedarme aquí. Básicamente el resultado que se espera son la generación de guías, pautas, protocolos y manuales para crear, ¿qué? Modelos de formación para la creación de materiales accesibles. ¿A quién está dirigido? A los docentes. Son modelos de formación para docentes para que ellos creen material accesible. Metodologías para la creación de material. ¿Cómo podemos realmente crear un material accesible y cómo le decimos a los docentes que lo hagan de forma sencilla, sin tener que pensar en que todos los docentes tenemos que hacer un diplomado en programación, en uso de páginas web o en accesibilidad? Bases de datos de material accesible. Súper importante porque a veces uno busca los recursos y no los encuentra. Por ejemplo, los estudiantes ciegos que vienen a la universidad, ellos sí tienen acceso a las bases de datos de los videos que vienen con audiodescripción. Y son cosas que nosotros no manejamos y no conocemos y entonces cuando vamos a buscar un video, sencillamente se nos ocurre el video que sea, la buscamos en YouTube y no tenemos en cuenta de esos. Parte de eso es un repositorio, una base de datos donde podamos encontrar ese material accesible. E igualmente, la generación de unos cursos de formación. ¿Qué beneficios va a traer esto? Y es que la idea es que cuando ya todo esté montado, podamos involucrar a toda la comunidad de profesores de la universidad y la comunidad de los funcionarios y administrativos que trabajan la creación de material para poder acceder a estos cursos de formación. Bueno, esto es parte de la guía de caracterización de adaptaciones. Ok, bueno, esto hablamos un poquito de que es fundamental la necesidad de implementar en las aulas el discurso de la inclusión, es decir, hacerlo realidad, vivirlo, mostrarlo, demostrarlo y ¿por qué no? Sufrirlo, el que no lo sufre, el que no lo vive, no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. Por eso, me devuelvo un poquito a lo que hablábamos. Cuando hablamos de inclusión, nosotros no queremos hablar de discapacidad, queremos hablar de todas aquellas personas que están en riesgo de exclusión, ya sea por su condición sexual, ya sea porque provienen de unos territorios alejados, ya sea por su color de piel, ya sea porque tienen una discapacidad o sencillamente porque, de acuerdo a unas características psicosociales, tienen unas dificultades para integrarse dentro del medio. Por eso decimos que no podemos seguir hablando desde la teoría, es necesario llevar el diseño accesible y el buen uso de las adaptaciones a la cotidianidad de nuestras aulas, es decir, a la práctica. Y creería que aquí, nosotros que formamos educadores especiales y que somos docentes, pues tenemos que llevar la bandera y hacer el uso de todas estas adaptaciones dentro de nuestra práctica cotidiana, vuelvo e insisto, sin pensar en que tengo o no tengo estudiantes con discapacidad, porque eso nuevamente es caer en un reduccionismo de la concepción de la inclusión, que nosotros mismos sabemos que es mucho más amplia. El otro paquete que vamos a mirar es Apoya. Apoya, que ya nos lo ha mostrado Gabriela y la profesora Marta, que digamos que estas dos guías han sido las guías en las que la universidad ha aportado directamente para mirar las pautas de atención a personas víctimas del conflicto armado, muy en sintonía con lo que estamos viviendo actualmente en Colombia, con miras al proceso de paz y al post-conflicto, y la guía de pautas de atención a personas con problemas psicosociales, que creo que todos sabemos que hemos empezado a detectar que ha venido aumentando la presencia o más bien, no sé si la presencia de este tipo de problemas psicosociales en las aulas o al menos hemos aumentado la detección de lo mismo. Esperamos también que cuando estas guías ya estén culminadas y listas para socializar, podamos hacer uso de ellas. Posiblemente cuando ya estén terminados los procesos, todo esto se va a subir a la plataforma web de Acacia y va a ser de uso abierto. Este no es un proyecto de investigación cerrada donde todos vamos a tener la información, sino donde queremos abrirlo a que la mayor cantidad de personas puedan hacer uso de los materiales que se están produciendo. Entonces, en articulación igualmente con Empodera, es que es muy difícil a veces como separar las acciones, parte de lo que se está proyectando en términos de los servicios del CADEP, así como desde Empodera salen esas capacitaciones y esa formación a maestros y funcionarios, estamos hablando de que los servicios están relacionados con la divulgación de orientaciones, la formación continua a profesores y personal administrativo en relación a los productos de estas guías con las diferentes poblaciones que se va a trabajar, divulgación y seguimiento de campañas de comunicación, básicamente porque este paquete trabaja fuertemente todo lo que tiene que ver con la concientización frente a la diversidad dentro del contexto educativo y la orientación en casos particulares y en su caso derivación a otra instancia competente, entre paréntesis hablamos del psicólogo. La idea es que como el CADEP va a ser un espacio físico donde va a poder recurrir la gente e incluso va a tener un espacio virtual, pero estamos hablando de un espacio donde el estudiante puede recurrir, desde Apoya es donde se va a hacer la atención primaria a las personas que vengan y que manifiesten que tienen alguna dificultad que les está afectando, su permanencia en la universidad, sus vivencias dentro de la universidad y por supuesto su rendimiento académico. Por eso no sé si recuerdan parte de lo que vimos del video, pues muestran personas, estudiantes que recurren al CADEP para poder solucionar dificultades que sienten en términos de discriminación, bajo rendimiento, porque no tienen dificultades para comprender algún material, porque sienten que la universidad no les está brindando los apoyos que requieren. Entonces, por eso acá en Apoya identificamos que la orientación de esos casos particulares se realiza desde acá e igualmente se hace la remisión. Lo que se está buscando no es tener un servicio, un pool de psicólogos para que se atienda, sino que se convierta el CADEP en un lugar y en un centro de apoyo, de conocimiento, de interacción, donde el estudiante vaya como primer recurso a trabajar. Y a partir de ahí, sí, movilizar el resto de recursos de la universidad, donde a quien le compete debe hacer una atención ya mucho más profunda. Por supuesto en articulación con el CADEP. Bueno, estos son básicamente los procesos que se están trabajando relacionados con lo anterior, actualización y redacción de nuevas orientaciones. ¿Por qué nuevas orientaciones? Porque nosotros también, como se mencionaba anteriormente, pues se hace un estado del arte muy profundo, revisando qué tenemos en las universidades participantes, en los países participantes, y se hace una actualización de algunas de las guías también que encontramos y se supone que este equipo también estará haciendo una actualización constante de las mismas. Difusión y diseminación de estas orientaciones, evaluación del impacto de las orientaciones, nuevamente, pues la idea no es tener una publicación, sino es poder dar cuenta de que estas publicaciones están realmente teniendo un impacto dentro de la comunidad universitaria. Creación de nuevas campañas, difusión de campañas y evaluación de las campañas. Cultiva. Bueno, este paquete, creo que varios hemos estado ahí, Gabriela, la profesora Nahir, el profesor Fausto. Este es un paquete bastante fuerte, este es un paquete que lidera la universidad distrital, en cabeza de la profesora, no, Dora Calderón, bueno, y eso hace que nosotros tengamos un poco más de cercanía, porque realmente los tenemos más cerca, ¿no? Y ha hecho que, pues, nos acerquemos mucho más y pudiéramos hacer un trabajo como más mancomunado, porque parte de los aprendizajes ha sido aprender a trabajar desde la virtualidad, que muchos de nosotros creo que no estábamos tan acostumbrados a tener reuniones por Skype o, pues, por WebEx en el caso, como lo comentaba Gabriela, que es la plataforma que ancla todo el proceso. Igual ahorita les quiero mostrar un poquito de las plataformas como para contarles cómo estamos trabajando. Entonces, Cultiva tiene como objetivo diseñar y validar el módulo Cultiva, que lo que busca es desarrollar competencias didácticas de profesores y estudiantes para ser docentes en cuanto al diseño, gestión y apropiación de ambientes de aprendizaje y propuestas didácticas accesibles que incorporen la efectividad a partir de los referentes curriculares definidos en el proyecto alternativa. Este paquete tiene una característica y es que recoge uno de los proyectos anteriores que mencionaba Gabriela, de los cuales se toman insumos para Acacia y es el proyecto Alfa 3 que se realiza con alternativa. Bueno, Alfa 3 era uno de los programas que tenía la Unión Europea para financiar las investigaciones y los proyectos de desarrollo, así como ahorita nosotros nos está confinanciando Erasmus. Alfa 3 hacía la cofinanciación y en este caso se trabajó el proyecto alternativa, que también fue un proyecto de carácter internacional, donde la Universidad Distrital tuvo un trabajo bastante fuerte e interesante. Los que quieran pueden buscar la página web de alternativa y pueden encontrar los referentes curriculares. Para hacer también una invitación en la red alternativa del próximo año, la semana de agosto 14 al 18 va a ser el Congreso Internacional de Tecnologías de Apoyo también a todo el contexto de educación superior y van a estar todos los profesores de Acacia en la red alternativa de diferentes universidades. La sede va a ser la Universidad Central, van a haber paneles de expertos, digamos, en todas estas temáticas, van a haber paneles de investigación, la página la pueden encontrar congreso o red alternativa en agosto y pueden también participar como ponentes con los trabajos que se han hecho acá y ver, también hay póster para invitar a los estudiantes y todo, porque la Universidad de Cáceres es una de las instituciones organizadoras y también científicas de este año. Sí, creo que es una excelente oportunidad que nos dice Gabriela para que vayamos preparando nuestras ponencias con tiempo. A veces los congresos uno se entera muy tarde, pero pues este congreso seguramente hacia mediados de marzo se va a estar recibiendo las ponencias para que el comité científico las analice. La Universidad Pedagógica también está participando, en este momento la profesora Marta es la que está haciendo todo el anclaje con la Universidad Distrital para todos los aspectos logísticos, de preparación logística y de preparación científica, pues para el evento. Bueno, les comentaba la página de alternativa, interesante que ustedes lo busquen, buscan red alternativa en un buscador y pues ahí encuentran fácilmente la página, están los documentos, los referentes son descargables, los referentes curriculares básicamente, existen tres referentes curriculares fuertes, un referente curricular en ciencias naturales, un referente curricular en matemáticas y un referente curricular para el eje de español y lenguas. Estos tres referentes básicamente lo que buscan es plantear cuáles son unas guías y unas orientaciones para que podamos realmente, desde estas tres áreas, asegurar que tengamos currículos inclusivos, currículos accesibles. Entonces, cada uno de ellos va a tener unas pautas en las cuales se dan algunas orientaciones de cómo se deben trabajar en el aula los conceptos particulares. Seguramente para los profesores que manejen estas áreas, pues será muy enriquecedor, en la medida en que cada uno de los referentes de los documentos es el producto de una investigación que se hace a nivel internacional, recogiendo aspectos de orden sociológico, de orden antropológico, de orden pedagógico, de orden psicológico, para poder plantear cómo se dan las comprensiones en las poblaciones que se trabajan, que básicamente estamos hablando de tres poblaciones en los referentes. Hablamos de poblaciones, población sorda, población con limitación visual y población que proviene de un origen étnico. Entonces, estamos hablando de poblaciones indígenas fuertemente y en cada una de ellas, por ejemplo, se analiza cómo se hace la apropiación de los conceptos matemáticos, cómo se hace la apropiación de los conceptos lingüísticos, cómo se hace la apropiación de los conceptos lingüísticos. Y a partir de eso se empiezan a generar unas discusiones dentro del texto de cuáles deberían ser los mejores abordajes para poder asegurar que haya una verdadera comprensión sin chocar, por ejemplo, con esas preconcepciones que vienen ya los estudiantes y que hacen parte de esa forma particular en que ellos vivencian el mundo. Entonces, son unos documentos bien interesantes, yo los invito de pronto a que los lean y es a partir de estos documentos, de estos referentes, que se empieza a generar este trabajo fuertemente, por ejemplo, a revisar exactamente dónde se están moviendo estos referentes, quién lo está usando. Estos referentes son para educación básica, no están para educación superior, pero la idea es escogerlos de base y mirar cómo también podemos actualizarlos para educación superior y para este trabajo que se está planteando en Cultiva. Entonces, se habla de la competencia didáctica del profesor y específicamente con mucho énfasis en los estudiantes que se están formando para ser profesores, que es el caso nuestro. Y la apropiación de ambientes de aprendizaje y diseños de aprendizaje accesible, son los dos conceptos también fuertes que vienen a aparecer en este paquete, ambientes de aprendizaje accesibles y diseños de aprendizaje accesibles. Como se pueden dar cuenta, la accesibilidad sigue siendo un concepto fundamental en donde se quiere trabajar. Así pues, se propone, el trabajo de Cultiva se propone como un ambiente didáctico para el fomento de la reflexión, el desarrollo y la evaluación didáctica de los espacios de formación profesoral, para brindar apoyo en la creación de diseños didácticos accesibles que incorporan la dimensión emotiva de los profesores y de los estudiantes. Ahora, si bien en Empoder hablábamos de la necesidad de que los profesores empiecen a apropiarse de todo lo relacionado con material accesible, en este caso en Cultiva el enfoque no está puesto en los materiales, está puesto en el currículo. Ahí es donde está la diferencia. Por eso estamos hablando de que la didáctica nos va a atravesar todos los documentos que nosotros estamos creando y estamos analizando, porque lo que se busca es que hayan diseños didácticos accesibles y otro aspecto fundamental, que incorporen la dimensión emotiva, tanto de profesores como de estudiantes. Para Cultiva, la dimensión emotiva es fundamental, en la medida que no podemos reconocer que nuestros estudiantes son seres biopsicosociales y fundamentalmente seres afectivos y que el proceso de aprendizaje está mediado por esto último. ¿Qué va a pasar acá? Dentro de los análisis que se hacen, pues se miran qué diseños didácticos están contemplando la afectividad de parte del estudiante y se van a anclar particularmente con lo que se realiza en Apoya, que en Apoya se trabaja fuertemente, cómo asegurar que esa afectividad del estudiante se transite de una forma adecuada dentro del contexto educativo y nos permita realmente cumplir con nuestro objetivo educativo. Por eso, aquí vamos a mirar varios modelos que se han venido trabajando de accesibilidad, pero con mucho énfasis identificando cuál de esos podrían realmente tomar la afectividad tanto de docente como de estudiante en cuenta para asegurar que los procesos se den de forma adecuada. Bueno, estas son algunas de las tareas que se tienen dispuestas. Voy a tratar de mirar un poco más el entregable, que es lo que quisiera dar cuenta aquí y son los productos que se esperan trabajar, que son las pautas para la creación de soluciones didácticas accesibles y que entiendan el estado afectivo del estudiante. Una base de datos de creaciones didácticas de profesores y estudiantes de prácticas docentes, un modelo de desarrollo didáctico en cooperación, pautas para el uso de los referentes alternativas por escenarios educativos, modelos de uso y aplicación de referentes en escenarios educativos y una base de datos de uso y adaptación de los referentes, metodología de diseño de escenarios para ambientes de aprendizajes accesibles y afectivos y sistemas de cursos sobre diseño de ambientes de aprendizaje. Este, como se dan cuenta, ya es el último, porque pues, como lo que se espera es replicar la información, cada uno de los paquetes tiene en sí la formación de docentes para que podamos entonces generar ambientes de aprendizaje que sean accesibles y que tengan en cuenta la afectividad del estudiante. El módulo INNOVA. Este módulo, yo he estado acompañando el módulo, reconozco que no como con la participación que quisiera y tiene una razón particular, y es que este módulo impulsa la creación de aplicaciones y dispositivos para cubrir necesidades educativas especiales y la diversidad. Ejemplo, impresoras 3D, rastreador visual, módulos de traducción simultánea en lengua de señas por medio virtual. Aquí es donde están todos nuestros ingenieros de sistemas del proyecto. Por eso es que… ¿Señora? Brasil y Portugal, principalmente, Joao Sarapia, que es la persona que lidera este… Paquete, es de Portugal. De Portugal. Y pues, ellos ya… Lo que tratan es de materializar y poder hacer real los sueños que uno tiene de poder tener elementos tecnológicos en el aula que le faciliten a uno una cantidad de acciones que no puede hacer. Entonces, ya aquí el lenguaje, por ejemplo, que se usa es bastante técnico, donde nosotros no contamos como con los conocimientos para poder dar esas discusiones. Claramente la universidad sabe que su fuerte y su fortaleza está en que nosotros sí tenemos la realidad del conocimiento de la población. Entonces, seguramente vamos a empezar a tener un papel mucho más activo el próximo año ya finales, cuando estos dispositivos y estas creaciones tecnológicas ya estén en la realidad y no solamente en los planos que ellos están haciendo y en las discusiones que están haciendo sobre los códigos de programación, sino que ya tengamos una realidad tangible y la idea es que nosotros podamos también aportar desde el mirar cómo esas cosas que nos hemos soñado, que ya son tangibles, puedan realmente interactuar con los chicos que… o vienen de contextos que lingüísticamente traen otras características, chicos sordos, chicos con limitación visual. Este es nuestro paquete más futurista, aquí es donde se materializa realmente todos nuestros sueños más locos. Básicamente, la metodología es de validación y evaluación de tecnologías innovadoras. Por eso, en este momento estamos en el diseño y más tarde seguramente que estaremos en la evaluación, apoyando con la población directamente. Entonces, ¿qué encontramos? Se hace apoyo al desarrollo de soluciones innovadoras de soporte a análisis del estado emocional y atención del estudiante para evitar el abandono escolar. Esta es una cosa fundamental y que esperamos que podamos tener para mostrarles el otro año. La idea es que en los escenarios virtuales nosotros no contamos con la posibilidad de tener una retroalimentación, un feedback inmediato del estado emocional de nuestros estudiantes. Cuando yo estoy en clase presencial, puedo darme cuenta que el estudiante se me está quedando dormido, que el estudiante está incómodo, que el estudiante me llegó a clase con el ojo lloroso. Ese tipo de cosas yo las puedo ver acá, pero cuando estoy en un entorno virtual, yo pierdo toda esa posibilidad de interactuar desde la efectividad del otro. Ahora, estos dispositivos que se están pensando, están buscando identificar gestos y señales, micro señales de la cara de nuestro estudiante para que cuando él esté sentado frente al computador, cosa que ustedes saben que uno tiene el computador y tiene su cámara web, la cámara web o el dispositivo que tengamos ubicado nos permita a nosotros, a través de un software, leer esas claves emocionales, esas claves, esos micro gestos del sujeto y nos permita dar cuenta de cuál es el estado emocional de nuestros estudiantes. ¿Para qué adicionalmente? Porque es que yo puedo colocar un módulo con una serie de ejercicios y darme cuenta que el ejercicio 1, 2 y 3 al estudiante le generó emoción, que el estudiante 5, 7 y 8 ya hizo que cambiara su postura, que esté más aburrido, que no está interesado y con el 9, 10 y 11 ya estaba frustrado. Entonces, dice uno, bueno, aquí es donde tengo que ajustar y las cosas que tengo que ir mejorando. Entonces, esa es una de las partes, ¿qué otra cosa tenemos? Apoyo a la posible transformación de ideas innovadoras para la generación de negocios emprendedores. Esto está ya más pensado para hacer todo el apoyo de ideas innovadoras que tienen muchos estudiantes en los diferentes países y que requieren de unos capitales y de pronto de unos conocimientos más expertos para llevar a cabo ideas como las cuales se están trabajando en varios países referente a la lengua de señas. Que lo que se está buscando es poder tener un software lo suficientemente potente para que nosotros podamos tener un proceso de traducción simultánea de lengua de señas al código escrito. No, la idea es que podamos hacerlo código escrito y auditivo, inmediatamente. Ya hay varios prototipos que se han estado mirando, hay algunos prototipos que son comerciales, que entonces el niño va con la tableta y a partir de eso hace la interacción comunicativa y lo que se está buscando es que además sea multilingüe, incluso que podamos colocar a un sordo colombiano con un sordo chino y se puedan comunicar, porque el software lo que me va a permitir es hacer la traducción de lengua de señas colombiana a lengua de señas china. Ya hay algunos prototipos que están funcionando en varios escenarios y pues la idea es que se está trabajando un poco en la tecnología, lo que es mucho más complejo, porque se requiere de hacer una captura de movimiento bastante fina, al igual que en lo que hablábamos de la parte de la efectividad. Aplicación de innovaciones en desarrollo de soluciones pedagógicas accesibles y la enseñanza de contenidos e-learning. Este es el otro punto focal, entendiendo que nosotros nos estamos yendo fuertemente al e-learning como una realidad que se nos aproxima. Para nosotros ha sido muy nutritivo poder tener contacto con la UNED, porque claramente los programas de ellos son virtualizados y la forma en que se imparte la educación cambia profundamente y nos permite, como nos permite unas cosas, también perdemos otras. Entonces, en esta medida, estas soluciones de desarrollo lo que buscan es poder lograr condensar todas las virtudes de la educación virtual, asegurándonos la accesibilidad. Y claramente para nosotros en este momento la tecnología es la herramienta que tenemos para poder hacer realidad todos esos sueños de accesibilidad que nosotros tenemos, que va mucho más allá de lo que a veces nosotros podemos identificar en una página web, porque nosotros no solemos utilizar las características de accesibilidad. Entonces, aquí estamos hablando de cómo lograr realmente materializar todas las leyes que nosotros tenemos en términos de accesibilidad web, como la WC3, o en el caso de Colombia NTC 8085, si no estoy mal, que son las que nos determinan a nosotros cuáles deberían ser esas características que tiene cualquier página web o cualquier entorno virtual para que sea 100% accesible con el usuario. Y estamos hablando de usuarios que tienen necesidades distintas, porque de pronto a mí se me cansan mucho los ojos con la pantalla blanca, entonces la quiero cambiar, porque de pronto yo prefiero hacer lectura al mismo tiempo que escucho el audio, porque potencia mi comprensión. Porque de pronto yo necesito aumentar la letra, o porque necesito tener una audiodescripción detrás. Hay muchas características que nosotros desconocemos en ese sentido, y para nosotros ha sido un aprendizaje bastante grande. Entonces, los principales resultados que se esperan en INNOVA son pautas para el uso innovador, aplicaciones y dispositivos redefinidos de cómo se tienen que emplear, incluso esto también incluye dispositivos móviles, que para nosotros ya se están incorporando fuertemente a la educación. Soluciones tecnológicas desarrolladas, bueno, con un informe de resultados de las pruebas de uso y la guía de la innovación accesible. Las soluciones tecnológicas de las que ya hablé previamente. Metodología de evaluación del prototipo innovador, que nos va a permitir tener un curso de formación sobre evaluación de tecnologías, incluyendo todo lo que tiene que ver con las páginas accesibles. Informe de resultados del piloto de evaluación de los prototipos, porque hay que crear una metodología de la evaluación. Ahí es donde nosotros empezamos también a cobrar un papel importante y es qué es lo que tengo yo que medir para saber si realmente ese dispositivo que creamos funciona, es accesible y logra lo que nosotros queremos que logre. Y el cuarto resultado es el protocolo de articulación interna. Con laboratorios, sistemas de difusión y diseminación, manual de procedimientos e instrumentos de evaluación, resultados de validación de los pilotos. Esto hace parte de los protocolos de articulación dentro de Cultiva y que también nos va a permitir a nosotros dar cuenta de cómo estos desarrollos que se están haciendo en Innova pueden permear otras instancias de las universidades donde se trabajan también soluciones tecnológicas. La mayoría de las universidades tienen un departamento de sistemas. En el caso nuestro tenemos sistemas, tenemos comunicaciones, tenemos recursos educativos, que son tres instancias que movilizan recursos tecnológicos que nos pueden facilitar procesos de accesibilidad. Este era una panorámica un poco frente a lo que nosotros venimos haciendo y lo que esperamos tener. Como decía la profe Marta anteriormente, estamos en proceso. El proyecto, como suele pasar en estas cosas tan grandes, pues los tiempos se han atrasado un poco, pero hace parte también de los ajustes, de los cuales quisiéramos contarles un poquito la experiencia que hemos tenido. Tenemos correo electrónico, pueden escribirnos. Nosotros estuvimos discutiendo… Ampliamente, los miembros de Acacia sobre qué queríamos como presentar en términos de aprendizajes nuestros. Digamos que encontramos dos puntos fuertes. El primero, en términos de la gestión. Hacer un proyecto internacional. Ninguno de nosotros había participado en un proyecto de tal envergadura. No se parece nada a los proyectos que uno hace aquí. Donde tiene al otro, donde conversa con el otro, donde habla el mismo idioma que el otro. Nosotros tenemos varios compañeros que son de Portugal y tenemos varios compañeros que son de Brasil que hablan español, pero de verdad el español que ellos hablan no es el mismo que nosotros hablamos. Entonces, iniciando por ahí, creo que el hecho de que este proyecto tenga personas de tantas nacionalidades ha hecho que nosotros mismos vivenciemos la inclusión y vivenciemos la diversidad desde un ángulo muy personal. Cuando tuvimos la oportunidad de compartir con los compañeros que vinieron para el lanzamiento de Acacia, que se realizó acá en Bogotá, pues nos encontramos con personas de varias nacionalidades. Fue mostrar nuestra ciudad, fue mostrar nuestro país y fue tener también la posibilidad de comprender un poquito cómo se viven en esos otros escenarios y cómo se viven las universidades. Porque esto era un grupo de profesores que trabajan haciendo docencia y trabajan haciendo investigación y haciendo gestión en Perú, en Nicaragua, en Brasil, en Portugal, en Noruega, en España, en Chile, en Rumanía. Sí, había una profesora de Rumanía. Entonces, fue la posibilidad también de compartir y de conocer la forma en que opera la educación y de cómo se vivencia la vida en las universidades, en los diferentes escenarios. Y nos dio también, igualmente, la posibilidad de mostrar lo que nosotros tenemos. Y yo creo que es importante resaltar una cosa, aunque yo sé que ya se dijo, y este es el primer proyecto internacional que financia la Unión Europea, que es coordinado por un país latinoamericano, por Colombia. Que es coordinado, en este caso, por la Universidad Francisco José de Caldas. Y eso creo que es un reconocimiento, la misma labor que la universidad venía haciendo y de la capacidad de gestión que tiene el país. De ahí también la misma responsabilidad que nosotros tenemos para dar cuenta de todas las acciones que se están realizando en este proyecto. La coordinación científica, si bien la tiene la UNED, toda la coordinación administrativa la tiene la universidad distrital. Entonces, eso creo que nosotros nos da un panorama. Yo les quería mostrar un segundo. Esta es la plataforma de la UNED. No sé si conozcan la UNED. La UNED es la Universidad de Distancia de España. Y es una universidad que tiene, no recuerdo en ese momento, pero debe tener más de 10.000 estudiantes en este momento. Cuando nosotros nos dijeron el número, todos quedamos como, ¿me está hablando en serio? Porque realmente las lógicas de trabajar en educación virtual se quiebran incluso en cuanto a una cosa tan sencilla como mirar el número de estudiantes. Y esta es la plataforma que nosotros utilizamos de comunicación. Usamos la plataforma de ellos porque ellos tienen la experiencia en términos de la creación de estas plataformas y el uso. Entonces, es una plataforma donde nos permite a nosotros guardar información. Y aquí a mano izquierda nosotros tenemos todos nuestros paquetes. Estoy desde el usuario de la profesora Nair. Entonces, como ella es la coordinadora de la pedagógica, ella es la única que tiene acceso a todos los paquetes. De resto, nosotros tenemos acceso restringido al paquete donde nosotros estamos participando. Por eso entré desde aquí para poderles mostrar. Entonces, esta es una plataforma a mano izquierda, por ejemplo, aquí encontramos para entrar a todos los foros. En rojo nos aparece cuando tenemos un mensaje nuevo. Todos nos asustamos cuando empezamos a recibir alrededor de 20 y 50 correos diarios. La profesora Nair creo que recibe un poco más porque ella recibe de todos los paquetes. Yo estoy en dos paquetes y más o menos uno recibe unos 30 diarios. Entonces, esto es un bombardeo de información que uno también empieza a darse en cuenta que la dimensión del proyecto supera como los imaginarios que uno tiene. Acá, pues, por supuesto, tenemos nuestra parte social. Tenemos las fotos. Próximamente iremos a aparecer nosotros porque hace parte de los compromisos que también tenemos dentro del proyecto y es dar a conocer lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para lograr esas articulaciones por las cuales la profesora Sofía preguntaba previamente. Y es, bueno, cómo nos vamos a empezar a unir con otras instancias de la universidad y no solo de la universidad, sino del país. Y, pues, este ejercicio que estamos realizando ahí, el objetivo que tiene es ese. Pues, podernos enganchar, porque nosotros no estamos haciendo esto, Cultiva no está haciendo este esfuerzo para sacar un documento. Está haciendo este esfuerzo para realmente materializar acciones que beneficien la comunidad universitaria. Entonces, aquí tenemos las fotos, un par de videos y, pues, ya estamos identificando las cosas que van ocurriendo. Tenemos un chat. Hasta el momento no lo he usado porque todo lo que manejamos lo manejamos por WebEx. Entonces, me voy a ir a Cultiva, que es mi paquete, que es el que entiendo. Y ya en cada paquete nosotros encontramos todos los trabajos. Perdón, ampliamos un poquito. Entonces, aquí están las carpetas y aquí vamos nosotros subiendo. Entonces, aquí también se hacen actas. Las actas son universales. Entonces, aquí están las actas. Cada vez que nosotros nos reunimos hay que hacer un acta. Es un acta que se hace digital y es un acta que se hace teniendo en cuenta las personas que se conectan a las reuniones. Bueno, en este caso, aquí cada tarea, porque estamos divididos por tareas. Entonces, eso es buenísimo porque ya uno se entiende. Yo estoy en la 4.2.3 y usted no en la 4.3.1. Las matrices que uno maneja para entenderse son bastante complejas porque la magnitud de las tareas es muy alta. Y más aún cuando lo que se está apostando es hacer un trabajo colaborativo. Porque uno podría decir no, pues cada una universidad hace un paquete y ahorita después miramos cómo nos pegamos. No. Entonces, todos los que estamos, por ejemplo, en el paquete de cultiva tratamos de aportarle a los documentos de las personas que suben, de discutir qué cosas, por ejemplo, en los documentos tenemos que ajustar, de participar, de generar una cantidad de cosas dentro del grupo y por eso es que hasta ahora no han salido las publicaciones porque hasta tanto nosotros no afinemos eso ahí pues no se va a dar acceso generalizado. Pero entonces, esta es la plataforma que nosotros utilizamos para poder trabajar. Cada tarea tiene su paquete, digo, su carpeta y dentro de esta pues acá encontramos todas nuestras tareas y encontramos todas las cosas que se han subido. Creo que estoy entrando por donde no es. Sí. Ah, es que estoy en las actas. Entonces, por ejemplo, voy a irme a mi tarea actual que es el uso de los referentes curriculares y entonces ya uno empieza aquí a mirar. Bueno, por ejemplo, este, no sé quién, no le miren propiedades y le aparece quién subió el archivo, a qué hora subió el archivo, si tiene una nueva versión, si subió versión 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, constantemente la circulación de información es muy alta. Entonces, recibimos varios mensajes diciendo, hoy, ya hice la modificación en el archivo. Entonces, es un mensaje por correo que va en el foro. Les quería mostrar esto un poco porque hablando de los aprendizajes que fue como la invitación que se hizo, pues, para nosotros creo que se abrió una nueva puerta, ¿sí? y es poder entender una forma diferente de trabajar. Una forma diferente de trabajar a partir de, no sé, ¿tienes un Webex acá, no? Una forma diferente de trabajar desde la virtualidad. Ahora, ¿qué nos ha generado a nosotros esto? Nos ha generado a nosotros muchas dudas y nos ha generado muchas inquietudes y nos ha generado muchos sueños a futuro porque claramente una de las cosas que nosotros hemos visto es que la tecnología la tenemos pisándonos los talones y que requerimos empezar nosotros a incorporar la tecnología dentro de nuestras aulas e incluso empezar a prepararnos para cuando la virtualización de las asignaturas, la virtualización de las carreras empiece a volverse un elemento mucho más fuerte. Yo les comentaba a los profes ayer que por ejemplo tratáramos de inscribirnos o de mirar algunos de los MOOCs o LOLs que se ofertan, ¿sí? Que son estos programas de formación online que son gratuitos donde nosotros podemos acceder a muchas cosas porque esto se está volviendo realmente una forma diferente de entender la educación, una forma diferente de interactuar con el estudiante. Entonces cuando nosotros hablamos de la tutoría en ambiente virtual es una cosa diferente que hablar de la tutoría en ambiente presencial. Cuando nosotros hablamos de trabajo colaborativo en entorno virtual nosotros empezamos a entender eso que era ahorita. ¿Qué es eso? De conectarse con 15 personas al mismo tiempo haciendo una conferencia de voz mostrando cada uno sus avances y lo que les digo todos hablamos español la gran mayoría hablamos español a veces incluso hay unas personas que entran y hablan en inglés ¿sí? A mí me ha pasado entonces el compañero que entra de Noruega la profesora de Noruega ella entiende español más o menos bien ahora entiende un español de vamos a comer ¿sí? No es un español como para que tengamos una discusión teórica ¿sí? Entonces a veces se vuelve complejo pero ella tiene muy buena comprensión pero habla en inglés ella no habla español su producción su producción es mucho menor a su comprensión ella interviene en inglés pues a ver nosotros no tenemos nada más que hacer que tratar también nosotros de ajustarnos a esas diferencias lingüísticas hay algunos compañeros que están en Brasil y hablan portugués ellos no hablan español entonces ellos hablan en español entienden bastante bien el español hablan en portugués se entienden bastante bien el español pero esto se vuelve también un ejercicio bastante interesante de tener que ajustarse a una cantidad de cosas no en vano la profesora Esperanza está estudiando portugués ha sido parte de las cosas que nosotros también nos ha impulsado a darnos cuenta que un segundo idioma no es un lujo sino una necesidad para poder interactuar con compañeros porque además se nos exige para los marcos para los estados del arte que hemos estado revisando documentos locales documentos nacionales y documentos documentos regionales estamos hablando de Iberoamérica y documentos internacionales entonces sí ha sido una exigencia bastante grande en eso esta es la plataforma Webex que la maneja el doctorado interinstitucional ahí arriba en la pestañita ven doctorado y pues uno puede generar una reunión las únicas personas que tienen autorización para generar reuniones si no estoy mal es la distrital porque ellos son los que tienen el sistema nosotros por ejemplo en la universidad no contamos con una cuenta Webex contamos pues con otras herramientas descubrimos que tenemos en el SIDUP hay una sala para hacer videoconferencias bastante buena con un ancho de banda dedicado en el SIDUP en el edificio Webe es una máquina que mandaron a través bastante sofisticada donde uno hace videoconferencias donde podemos hacer transferencia en streaming es decir online en vivo para poder dar cuenta de las conferencias que se están manejando y tiene un ancho de banda dedicado a la universidad que se dejó exclusivamente para poder realizar esas tareas esos son los pequeños descubrimientos que hemos empezado a hacer desde nuestra misma universidad porque la búsqueda de información ha sido bastante grande todas están cerradas como para poderles mostrar un poquito cómo funciona y lo otro que queríamos contarles un poquito dentro del aprendizaje que queríamos compartir hay una presentación que creó la profesora Emanuel de la UNED sobre creación de material accesible igual se las vamos a compartir para que ustedes la tengan muy en sintonía con todo lo que tiene que ver con limitación visual incluso creo que ahí tuvimos un ejercicio bastante interesante porque para la presentación de esta de este fue un taller que nosotros tuvimos acá durante el proceso de lanzamiento de Acacia durante nuestro encuentro no el encuentro que algunos de ustedes participaron que fue en la Virgilio Barco sino el encuentro que hicimos las personas que estábamos trabajando en Acacia porque como la accesibilidad es el concepto fundamental pues todos tenemos que saber hacer documentos accesibles el ejercicio que se hizo en este caso fue bastante enriquecedor vino una persona ciega se instalaron todos los los equipos para poder trabajar desde la sala multimedia allá en la biblioteca con el JOS él traía su JOS en su portátil y trabajamos con varios documentos que se han seleccionado que habíamos estado incluso nosotros intercambiando no era un documento creado a propósito y él empezó a hacer el ejercicio se proyectó en la pantalla grande y nos colocaron el audio para poder dar cuenta de que era lo que él estaba vivenciando entonces fue un ejercicio bastante interesante de mirar como nuestros mismos documentos no son accesibles incluso pues el ejercicio contaba con dos partes en la primera se hizo un proceso en el cual él hacía la exploración de la página y pues nos daba cuenta de que había entendido y pues una cosa era lo que él entendía de la estructura de la página y de lo que él estaba encontrando y otra cosa era lo que nosotros estábamos viendo entonces pues ahí ya le empieza a uno a generar como disonancia cognitiva como que dice no aquí hay algo que no funciona y lo que nos permite también empezar a la segunda parte y es él empieza a detectar errores 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 entonces empieza a hacer un análisis de los documentos y luego ubicamos un documento que fue creado con todas estas pautas que les voy a mostrar y pues la diferencia es bastante alta la evidencia uno en el audio la evidencia uno visualmente porque la organización del texto también es diferente entonces para nosotros que estuvimos en este creo que fue bastante impactante en el caso mío terminé movilizándome a que la sala tifrotecnológica le diera una capacitación de accesibilidad a mis estudiantes porque creo que a veces uno cree que porque está en la licenciatura de educación especial pues está haciendo las cosas bien en términos de accesibilidad y resulta que pues para nosotros fue un impacto darnos cuenta que seguramente estamos pasando por encima muchas cosas y eso hace que nosotros afectemos el proceso que tenemos con nuestros estudiantes entonces voy a mostrar creería que un poco a grosso modo la presentación porque son las 11 y 41 esta es una presentación oficial de Acacia no es creada por el grupo de la pedagógica entonces básicamente aquí hablamos de cuáles son los conceptos del diseño universal dice que para el diseño de nuevos materiales de aprendizaje y entornos que aumenten la participación el enganche y los resultados para todos los estudiantes es fundamental en el proceso de diseño la aplicación de un enfoque coherente basado en la investigación y se introduce entonces el diseño universal como una estrategia de diseño proactiva que puede implementarse para lograr este objetivo el diseño universal es el concepto de diseño aplicable a cualquier producto para hacerlo atractivo y utilizable en mayor medida posible por todas las personas creo que esto es lo que nos guía nosotros entendiendo que el diseño universal es para todos ahora tenemos unas bases mínimas cuando uno habla de diseño universal no significa el 100% de la población va a entender el documento no pero sí un gran porcentaje estableciendo unas condiciones mínimas en el caso nuestro nosotros trabajamos con estudiantes universitarios hay una cosa mínima saben leer y escribir mis mínimos es que es una persona que maneja la lectoescritura y a partir de ahí pues yo implemento otro tipo de cosas pues también depende con la población para la que se esté haciendo el diseño entonces en este caso se trabajan los siete principios del diseño universal no los cuatro que a veces nosotros trabajamos con los tres perdón los tres principios digamos que una versión sintética sino se van a trabajar con los siete y por una razón muy particular porque estamos hablando de diseño universal en entorno web estamos hablando de diseño universal en medio magnético no en tablero no en papel no en la cartilla que yo toco y esto ya nos lleva a nosotros a otra dimensión esto es aplicable que a cualquier documento que nosotros generemos llámese presentación de powerpoint llámese el excel que le mandamos a los estudiantes para que diligencien el documento que yo creo en word entonces tenemos cuáles el uso equiparable la flexibilidad que debe tener una interfaz debe ser simple e intuitivo intuitivo se refiere a que yo debo saber cómo usarlo no requiere un manual sino que la misma interfaz o el mismo objeto me debe decir cómo usarlo usted ve una silla y no tiene manual usted sencillamente ve la forma y usted dice aquí me puedo sentar más o menos funciona igual tiene que tener información perceptible no tengo que ir a buscarla debe emerger y que me permita hacer un uso adecuado tolerancia al error es que no todos tenemos las mismas habilidades el mismo sistema debe permitir que el usuario cometa errores y aún así pueda proseguir bajo esfuerzo físico lo que es bastante claro para nosotros y pues tener un uso adecuado del tamaño y del espacio bueno el uso equiparable hablamos del diseño de materiales y entornos de aprendizaje que resulta útil y manejable para estudiantes con diversas habilidades la flexibilidad el diseño de los materiales y entornos de aprendizaje que cubre un amplio rango de habilidades y preferencias individuales voy a leer para que quede uso simple e intuitivo el diseño de los materiales y entornos de aprendizaje resulta fácil de comprender independientemente de la experiencia del estudiante conocimientos habilidades lingüísticas o nivel de concentración actual importantísimo 4 información perceptible el diseño de los materiales y entornos de aprendizaje comunica la información necesaria de manera eficaz para el estudiante independiente de sus habilidades sensoriales tolerancia al error dice que el diseño de los materiales y entornos de aprendizaje minimizan los errores y permiten la corrección de acciones involuntarias fácilmente 6 el bajo esfuerzo físico el diseño de los materiales y entornos de aprendizaje pueden usarse de manera eficaz confortable y con un mínimo de fatiga y por último el 7 que es tamaño y espacio para la aproximación y el uso que se proporciona un tamaño y un espacio apropiados en el diseño de los materiales y entornos de aprendizaje para habilitar a todos los estudiantes a interactuar y controlarlos libremente y fácilmente independiente de sus habilidades y características físicas esto básicamente nos habla un poquito de cómo el diseño universal favorece los procesos de inclusión voy a saltarme esto para mirar un poco cuáles serían las recomendaciones acá nos están hablando del diseño universal de las características de los estudiantes pero me voy a saltar un poquito acá porque digamos que la base que se utiliza acá es la comprensión de las redes cerebrales redes de conocimiento que nos habla del qué las redes estratégicas que nos habla del cómo y las redes afectivas que nos habla del por qué que son los tres en los cuales se basa los tres principios del dúo que nosotros habitualmente trabajamos igual les voy a dejar la presentación entonces rápidamente hablamos de que las redes de conocimiento hacen referencia a cómo obtenemos hechos y categorizamos lo que vemos oímos y leemos identificamos las letras las palabras y el estilo de un autor pues estas son tareas básicamente de reconocimiento ¿qué podemos hacer para activarlas? acción y expresión para conseguir alumnos estratégicos deben estar dirigidos a un objeto diferenciar las formas en que los estudiantes pueden expresar lo que saben igualmente entonces en la red estratégica hablamos de la capacidad de planificar y llevar a cabo tareas cómo organizamos y expresamos nuestras ideas escribir un ensayo resolver un problema matemático y esto lo activamos como presentando la información y el contenido de diferentes formas aquí es donde nos vienen a aparecer los diferentes organizadores gráficos y las diferentes formas de organización que puede tomar una página web o un entorno virtual que ustedes se podrán dar cuenta la mayoría no tiene esa opción pero algunos me permiten acceder a la información de forma diferente de acuerdo a la ruta que yo elija por último tenemos la red afectiva que habla del porqué del aprendizaje de toda la parte motivacional y de cómo se comprometen y mantienen los estudiantes motivados durante la tarea si son desafiados se emocionan se interesan estas son las dimensiones afectivas que para nosotros insisto dentro de Cultiva son muy importantes perdón dentro de Acacia son muy importantes porque necesitamos identificar estos estados emocionales y estos estados afectivos del estudiante ¿para qué? para que podamos engancharlo con el aprendizaje para conseguir activar esta red ¿qué hacemos? pues estimular el interés y la motivación por el aprendizaje entonces debemos lograr que nuestros materiales sean flexibles debemos asegurarnos de que los materiales y las experiencias de aprendizaje puedan adaptarse a las características particulares del estudiante a no todos nos interesa lo mismo no todos recibimos información por el mismo canal no todos organizamos la información de la misma forma entonces tenemos que tener en cuenta cómo accedemos a la información cómo reflexionamos cómo respondemos ante la información y cómo demostramos la comprensión que está relacionada ¿a qué? pues a la evaluación en otras palabras debemos proporcionar metas, métodos, materiales y evaluaciones flexibles creo que es un principio que claramente nosotros conocemos y trabajamos entonces voy a aceptarme acá recursos de referencia esto ya empieza a ser un poco más técnico y estamos hablando de cuáles son las normas también que a nosotros nos rigen y los manuales que debemos tener en cuenta para poder realmente lograr que un entorno virtual sea accesible tenemos el World Wide Web Construction que es el W3C que han desarrollado procesos de diseño de referencia para educadores frente a lo que son materiales y entornos de aprendizaje digitales aquí encontramos varias cosas las pautas de accesibilidad para contenido web 2.0 que digamos que es la más importante para el caso nuestro y en la que se basan las normas colombianas para poder establecer qué características tienen que tener si ustedes acceden a esta página por ejemplo y bajan el manual ustedes van a encontrar una cantidad de recursos que nos permiten a nosotros tener en cuenta qué cosas debemos o no debemos hacer cuando creamos un ambiente virtual se retoma entonces acá un poco el concepto de accesibilidad que creo que nosotros pues lo manejamos pero voy a permitirme citar básicamente estos dos y uno es desde Burns y es el arte de garantizar qué tan amplia y extensamente como sea posible los medios como por ejemplo el acceso a la web estén disponibles para las personas tengan o no deficiencias de tipo o uso es simpática la cita porque habla de el arte es un arte el poder realmente identificar cuáles son todas las posibles variables que pueden interactuar cuando un usuario se sienta a relacionarse con una página web y el otro sí es un poco más aterrizado que creo que lo conocemos y habla desde la norma ISO es la accesibilidad habla de facilidad de uso forma eficiente eficaz y satisfactoria de un producto servicio entorno o instrumento por personas que poseen diferentes capacidades y lo otro nos dice que la accesibilidad es la usabilidad del producto servicio entorno o instalación para personas con el más amplio rango de capacidades estas dos normas esta norma se trata de utilizar en todo lo que se está proyectando para el CADEP la idea es que el CADEP sea un entorno accesible desde su diseño arquitectónico hasta su página web donde van a estar todos los materiales por eso también hablamos de la posibilidad de tener un CADEP virtual porque mi única forma de relacionarme con el otro y de decir oiga mire tengo problemas me están haciendo bullying me siento discriminada por mis compañeros no estoy entendiendo una materia no debe ser la presencialidad sino que la virtualidad también me debe dar la posibilidad de acercarme al otro a solicitar ayuda pero para que eso pueda ser real necesitamos dar el primer paso y es que ese CADEP virtual o esos medios de comunicación virtual que nosotros generemos deben ser accesibles porque si no el sujeto decae al primer intento creo que todos lo hemos sufrido y hemos intentado hacer alguna transacción bancaria por internet o hemos intentado yo cada dos meses peleo con el agua porque para mí es una cosa supremamente compleja pagar el agua debo reconocerlo y uno trata de buscar medios por ejemplo para hablar con su operador celular porque tiene una queja y no hay forma entonces estamos hablando de la usabilidad que pueden tener esas páginas y de la navegabilidad que en el caso de la página web de la universidad que ya tiene un estudio previo es bastante tiene una puntuación bastante baja incluso si ustedes quieren hay varios evaluadores de páginas web usted sencillamente accede coloque el link de la página web que usted quiere y él inmediatamente le dice dónde está fallando en procesos de accesibilidad entonces accesibilidad yendo un poco más allá de la accesibilidad que nos vende Windows de aumente y disminuye el tamaño de la página cambie el tamaño de la letra o coloque un lector de pantalla debemos tener en cuenta otro tipo de principios estaríamos hablando entonces de que todo debe ser perceptible el contenido debe ser perceptible por distintos medios por eso igual mantenemos el intérprete y la idea es que nosotros hemos sido muy insistentes desde la universidad de que todos los videos deberían tener interpretación en lengua de señas y subtítulos y voz el hecho también de que yo haga un video para personas sordas no significa que el video solamente vaya con lengua de señas ejemplo de eso es el trabajo que se hace desde manos y pensamiento para acompañar los trabajos de grado de los estudiantes donde tienen que tener como producto final un video que tenga subtitulado y que tenga voz operable que los elementos de la interacción estén presentes en el contenido deben ser manejables con distintos medios de acceso y medios de acceso implica que lo pueda hacer con teclado y que lo pueda hacer con mouse muchas veces el JOS puede tener toda la potencia para funcionar y leer un texto pero si la página web no está programada para que yo la pueda manejar por teclado graves no hay nada que hacer entonces debe ser operable por diferentes medios de acceso comprensible el contenido y los controles deben resultar comprensibles acá hay un concepto importante y es accesibilidad comunicativa nosotros tenemos bueno en Colombia todavía no se han desarrollado leyes pero hemos encontrado en varias partes del mundo leyes donde cualquier documento oficial que para el caso nuestro como somos universidad pública creo que todos son oficiales debe estar escrito en una lengua comprensible eso no implica que tenga que ir necesariamente en lengua de señas si lo voy a escribir en español debo asegurarme de no utilizar palabras técnicas y si coloco una palabra técnica debe ir entre paréntesis un significado comprensible para cualquier persona una persona de 60 de 70 de 80 años debe poder entrar a la página para saber cómo poner una queja sobre el gas y entender qué tiene que hacer sin tener que ir a consultar a un abogado porque está llena la página de tecnicismos muchas veces nosotros caemos y creo que nos ha pasado a muchos cuando hablamos con nuestros estudiantes le mandamos mensajes a nuestros estudiantes sordos y asumimos que todo el mundo tuvo que entender y resulta que mandé el texto de una forma muy prolija en términos del español escrita muy pomposa y mi querido estudiante sordo quedó sin la información y no solamente ellos sino que también insisto tenemos estudiantes que vienen de regiones apartadas y pues la información no es clara el asunto es que tengamos la posibilidad de escribir un lenguaje lo más accesible posible ¿para quién? para todos yo siempre le digo a mis estudiantes si su mamá entendió lo que usted escribió el texto está bien escrito si su mamá no entendió usted qué es lo que está haciendo en proyecto graves porque usted está pensando en darle explicarle el proyecto al profesor y el profesor pues tiene unos conocimientos adicionales debe ser robusto porque el contenido debe ser suficientemente robusto para funcionar con todas las tecnologías actuales y futuras incluyendo las tecnologías de apoyo aquí nos pasa mucho uno piensa que la cosa funciona y resulta que hay una incompatibilidad entre el Joe's 10 con el Word que yo estoy trabajando porque no funciona con Mac nos pasa mucho Mac no lee algunos de los documentos que salen en formato Mac no leen en otros computadores y los chicos cuando van a la sala Tiflotecnológica pues no hay nada que hacer porque el formato sencillamente no los deja yo tuve la vez pasada que cambiar un archivo tres veces porque tenía un estudiante ciega en el aula le hice su parcial en Word para que se fuera para la sala Tiflotecnológica a realizar su parcial y yo en ese momento tenía un software de un procesador de texto diferente que estaba probando y pues adivinen qué pasó había total incompatibilidad tocó volver a montar todo el archivo porque las letras aparecen pero se desconfiguró completamente y pierde todas las características de accesibilidad entonces qué preguntas debemos hacernos cuán fácilmente los alumnos podrían llevar a cabo tareas básicas la primera vez que se enfrentan al diseño de los materiales o al entorno de aprendizaje será que a la primera vista yo entiendo usted qué es lo que me quiere decir porque de pronto algo está pasando con los talleres que uno hace cuando los estudiantes le preguntan dos y tres veces profe pero no entiendo qué es lo que tengo que hacer pero está claro eso es un problema de accesibilidad que solemos tener nosotros entonces hay que preguntarnos si es fácil y comprensible la primera vez a veces el problema ni siquiera está en las palabras sino en la forma en que ubicamos las palabras en el espacio porque que es parte importante de esto el espacio tiene significado poner no es lo mismo poner un una numeración que poner viñetas y no es lo mismo poner una palabra a la derecha que ponerla a la izquierda porque el usuario lo interpreta de forma diferente otra pregunta es cómo llevar a cabo tareas de alto nivel dentro de los materiales o entorno hay diferentes niveles de tareas cómo podría yo realmente hacer unas tareas más complejas por ejemplo de tipo cooperativo cómo podría deshacer la acción cuando cometo un error yo soy fan del control z sí menos mal control z existe es decir lo que usted está haciendo es fácil que el estudiante pueda devolverse identificar dónde está el error pueda reversar una acción no sé si ustedes han tenido la posibilidad de hacer un curso web habitualmente y nos pasa por ejemplo aquí en el ITAE usted cuelga el archivo usted tiene media hora para que el profesor no vea el archivo y usted pueda modificar ¿por qué? porque es posible que yo me haya contado un error que subí el que no era ahora si pasa media hora lo siento en el alma usted ya no puede hacer nada ahorita tenemos un problema con Orfeo Orfeo es el nuevo sistema que tenemos que reemplaza el Cordis y resulta que si usted hace un memorando y ya le puso el código que le da el Orfeo ya no puede hacer absolutamente nada le toca hacer un memorando nuevo si usted cometió un error entonces esto es un problema en relación a la imposibilidad que tengo de resolver problemas de deshacer acciones cuando comete un error otra pregunta es ¿cómo se integra la apariencia de los elementos con su funcionalidad dentro de los materiales? la apariencia es importante y tenemos que tenerla en cuenta otra pregunta es ¿cómo los materiales o entornos de aprendizaje facilitan a los alumnos transferir sus conocimientos o habilidades a otro recurso? ¿es posible que yo haya aprendido a usar este programa muy bien y el niño ya lo pasó a otro y ya no me funciona y eso nos pasa mucho nosotros que trabajamos formando para trabajar con niños también pequeños hay muchas aplicaciones que me permiten a mí trabajar por ejemplo matemáticas ahora no sé si les ha pasado que alguno de los chicos se acostumbra al software de la matemática te trabaja perfecto te hace todas las actividades y tú lo pasas al papel y grabes no te hace sumas en el entorno virtual pero no te hace sumas en el papel y si le cambias de programa en el entorno virtual tampoco entonces eso está relacionado con la capacidad de hacer transferencia del conocimiento otra pregunta es ¿cómo manipularán los alumnos los objetos en la pantalla? ¿puedo manipularlos? nosotros llevamos un año tratando de pensarnos cómo dentro de la plataforma Moodle podemos montar la PPP para que sea accesible para las personas con limitación visual y uno de nuestros mayores retos es ese ¿cómo manipular los objetos en la pantalla y el que no sigue? ¿cómo el entorno proporciona retroalimentación sobre las acciones o el progreso? porque resulta que es diferente si yo dispongo la pregunta acá y las opciones las opciones abajo ¿sí? así dispongo que aparezca la pregunta en un recuadro y las opciones en otro recuadro porque eso dificulta la forma en que el sujeto identifica y la retroalimentación ¿cómo hago para saber qué pregunta marqué? ¿sí? es una tarea muy fácil porque usted ve pero cuando el sujeto tiene que desplazarse opción por opción ¿cómo le presento la información? opción A y vuelve y le lee toda la pregunta no marcada opción B y vuelve y le lee toda la pregunta no marcada opción C y vuelve y le lee toda la pregunta no marcada pues cuando el sujeto terminó de revisar la pregunta ya se le acabó el tiempo para contestar el parcial ¿sí? esos son términos de accesibilidad que tenemos que tener en cuenta retroalimentación sobre las acciones debe ser lo más rápida posible nosotros lo hacemos nosotros damos entregamos el parcial tú lo resuelves yo me lo llevo para la casa yo lo corrijo y cuando vuelvo una semana después o si es lunes cosa que suele pasar festivo usted vuelve 15 días después y le da la retroalimentación al estudiante y el estudiante ya ni se acuerda de que era el parcial ¿pasa o no pasa? tiempo de retroalimentación tenemos que tener la acuidad en términos del sistema sobre todo porque el sujeto tiene que darse cuenta que está cometiendo un error que subió mal el archivo entonces si yo subí el archivo tengo que tener la posibilidad de volverlo a descargar o abrirlo online para ver si subí el archivo que era correcto o no y otra pregunta ¿qué metáforas está usando con los objetos y acciones de los materiales en torno de aprendizaje para anclar el pensamiento del alumno? más preguntas ¿cómo aprovechan los materiales o entornos la amplia gama de opciones de accesibilidad para permitir a los alumnos personalizar el modo en que percibirán los contenidos o interactuarán con sus dispositivos hay varias plataformas que tienen opciones de accesibilidad vámonos para la más sencilla usted entra a una página web y le pone control más y la página web cambia la dimensión y amplía la letra pero hay muchas personas que no lo conocen yo puedo tener todas las opciones de accesibilidad pero si el usuario no sabe manejarlas otra pregunta ¿cómo se comunican claramente el alumno los objetivos y los resultados específicos de los materiales de aprendizados esperados por su parte? volvemos un poco a la retroalimentación los que de pronto tienen duolingo no sé si tienen duolingo la retroalimentación es inmediata después usted sabe cuál es su evaluación y le va mostrando cuál es su nivel de suficiencia ¿qué posibles malentendidos conceptos erróneos o áreas en las que el alumno puede encontrar barreras para el aprendizaje usted ha identificado? creo que esta se las dejo de tarea ¿qué estrategias ha aplicado usted para ocuparse de la variedad de metas y de la diversidad de sus alumnos? porque otra vez vuelve no yo no tengo estudiantes con uno habla de accesibilidad no profe pero yo no tengo estudiantes con discapacidad en el aula eso a mí no me toca ¿qué puntos de verificación ha comprobado para asegurarse de que todos los alumnos consiguen los resultados deseados fuertemente trabajando con evaluación entonces voy a saltarme un poquito a mirar específicamente qué podemos hacer principio diseño uno podemos bueno lo que pasa es que esto ya es un poco más técnico yo les mando la presentación para que podamos revisarlo en relación a la estructura semántica la estructura de la información se crea aplicando estilos consistentes como etiquetas encabezados párrafos listas encabezados de tabla etcétera la información estructurada ayuda a garantizar que el orden de la lectura y la navegación se cree de manera lógica e intuitiva una de las cosas que nosotros descubrimos haciendo este ejercicio es que no sabíamos usar Word sí uno cree que sabe usar Word porque es capaz de hacer una carta e imprimirla y resulta que no Word tiene unas opciones muy amplias en términos de esto de generar niveles de jerarquía de etiquetar y de poder generarme listas y encabezados que facilitan la lectura cuando usted no utiliza adecuadamente los encabezados pues la información le queda plana y desestructurada aquí es donde digamos que hablábamos un poco de poder identificar las diferencias en el uso de los títulos ahora que estamos en norma APA norma APA no me pide que enumere los títulos antes enumerábamos 1.1 1.2 1.3 sino que la diferenciación se hace a partir de los títulos entonces ¿qué es lo que tenemos que aprender a utilizar la herramienta de títulos de Word? porque me da jerarquías si yo no le pongo títulos jerarquizados la persona cuando va a entrar con el JOS identifica que no hay títulos usted lo puso porque a usted le pareció que eso era un título porque usted dejó un espacio entre dos párrafos y es una frase pequeña entonces usted le puso accesibilidad para la diversidad claro yo estoy viendo y yo identifico que eso puede ser un título pero si usted no le puso el JOS no lo ve y por mucho me verá que le puse la negrilla y yo tengo negrilla además de que me dificulta la comprensión auditiva no puedo identificar cuáles son las jerarquías que es lo primero que hace una persona cuando va a leer un libro mira el índice y ubica cuáles son las partes cuáles son las jerarquías cómo se ubica el contenido pero si yo no utilizo esa estructura semántica dentro del texto se vuelve muy complejo a veces le pasa a uno con los parciales que el estudiante no entiende cuál es el punto 1 punto 2 punto 3 porque uno revuelve la información capacidad de ajustar el tamaño y el flujo el contenido del texto debe ser adaptable sin que se me desbarate a qué me refiero usted a veces logra ampliar el texto pero se desbarata toda la estructura y otra cosa importante las alternativas textuales significativas para el contenido no textual usted pone una gráfica y el Joe ¿qué le dice? gráfica quedó el estudiante claro hay que describir la gráfica lo mismo que nos pasa a nosotros con el tablero usted escribe y no describe lo que escribió o uno dice como ustedes se pueden dar cuenta acá pero muchas veces el estudiante no ubica qué es lo que usted está señalando o cosa que me pasa a mí mi letra no es muy bonita que digamos entonces no es solamente proceso de accesibilidad para el estudiante que no ve sino para la mayoría porque no me entiende la letra o que están atrás o que tienen problemas visuales entonces esta guía que igual se las vamos a dejar nos da cuenta de cómo tengo que trabajar el uso del color el contraste los subtítulos la tipografía de forma adecuada las notaciones científicas la generación de estructuras claras teniendo en cuenta la ubicación de los objetos en el espacio creo que de las cosas más complejas es esto uno cree que uno es claro pero pues lo importante no es lo que usted crea sino lo que el otro está recibiendo entonces este se vuelve un ejercicio de póngase ahí sí en los zapatos del otro desde el punto de vista del usuario vienen otras indicaciones para el principio dos que creo que nosotros las usamos habitualmente dele tiempo suficiente para revisar y usar el contenido no causar convención yo cuando vi eso dije ¿y yo qué tengo que ver con los procesos médicos de los estudiantes? y resulta que si ustedes revisan la literatura uno encuentra que debe utilizar ciertas cosas con mucha discreción como por ejemplo luces destellantes ¿sí? como algunos colores como el fucsia en nivel muy alto puede desatar convulsiones en la persona también a las personas que les gusta por ejemplo usar mucho prezi y eso lo ponen a girar personas que tienen dificultades en la parte vestibular se marean entonces uno a veces cree que uno no tiene nada que ver con el otro que está allá pero resulta que estoy influenciando la posibilidad de desatarle una convulsión de que el personaje se me maree y si eso pasa pues lo perdí usted mareado no hay nada que hacer aquí tenemos experiencia porque la profesora esperanza se marea entonces vértigo bueno localización y orden que creo que ya lo habíamos hablado la necesidad de que todo sea intuitivo para la lectura toda cosa que usted encuentre ahí debe poder funcionar la idea es que usted pueda teclado ratón y también funcione de forma táctil y comando de voz que ya ahorita o gestos que ya estamos trabajando ya hay algunos bueno los celulares entonces usted mueve el celular y activa la cámara o le pasa la mano y para enlaces reconocibles con sentidos múltiples vías de encontrar el contenido y eso en la página de la universidad se vuelve un poco complejo yo debo encontrar el contenido no solo por una vía sino por varios niveles de lectura adecuado en términos del tamaño y en términos de las características particulares del texto uso de abreviaturas este digamos que habla un poco más de las características del escrito como tal que lo que hablábamos anteriormente una accesibilidad comunicativa que vaya dirigido a cualquier público glosario si se requiere siempre es buena idea disposición y manejo de predecibles bueno que tengo una interfaz intuitiva intuitiva perdón aquí hay varias cosas que nosotros vamos a encontrar resúmenes la posibilidad de generar mapas conceptuales hay diferentes digamos que indicaciones para que nosotros podamos generar estos documentos acá les voy a dejar esto pueden hacer clic estos enlaces son funcionales parte de lo que tiene que ser funcional y pueden entrar para mirar estos les sugiero que miren sobre todo las pautas de accesibilidad que vienen desde la W13 y son las que permean la mayoría de las legislaciones que hay en los países incluso creo que podríamos mandar nosotros tenemos creado un PPI de la licenciatura creo una guía de accesibilidad web adaptada a las condiciones reales de Colombia entonces podría ser también interesante si ustedes la quieren mirar queríamos presentar un poco esto porque es que definitivamente de los grandes aprendizajes fue nuestros documentos que trabajamos con nuestros estudiantes no son accesibles no estamos utilizando estos principios y creemos que estos principios se vuelven ajenos a lo que se está trabajando allá y que porque conocemos la teoría estamos aplicando la práctica y realmente no cuando en realidad las dificultades de comprensión que tiene el estudiante se deben a que nosotros no organizamos la información de una forma adecuada pero pues básicamente eso era y pues les vamos a mandar las presentaciones y pues digamos que estamos atentos si alguien quiere también la información adicional apenas los documentos que estamos finalizando ya sean oficiales y estén digamos que acordados por toda la comunidad cultiva cultiva yo insisto en cultivarme acacia seguramente pues van a estar condensados en la página web para que también sean descargables entonces pues muchas gracias por su atención